No olvides suscribirte si no lo estás. Algo, como diría él, B barra N. Sí, es la verdad. Si deseas tener una historia que conduzca a un final feliz, no sería tan impresionante, emocionante e inductora de catarsis si los personajes sólo enfrentaran cosas felices y positivas. A veces, la muerte de un personaje, o un hecho traumático en general, significa más que toda la historia en sí, como si eso no hubiera sucedido, los personajes nunca habrían experimentado el dolor que necesitan para madurar y su personalidad sigue siendo infantil. Vale la pena correr el riesgo, salir de tu zona de confort y hacer algo que tus lectores no querrían ver, porque también puede enseñarte un par de cosas sobre la vida. Incluso tú, sí, tú puedes hacer eso. No te preocupes si la gente que vino aquí esperaba algo más, si encaja con la historia y tendrá un significado distinto a usarlo para crear tensión barra terminar una historia, es decir, se convierte en un debilus ex machina, sigue adelante y hazlo. Sin embargo, un asunto como matar a un personaje de la historia es muy, repito, muy es delicado y difícil de manejar, así que experimenta con él primero por tu cuenta y luego úsalo en una historia real. Lo siento, me extendí demasiado, me apasiona cuando surgen cosas relacionadas con la escritura, ya que aquí también aspiro a ser escritora. Me encantaría expandirme, pero, autopromoción descarada fuera del camino, continuando. Y bueno, bueno, ahora viene lo real que quería decir antes de cerrar estas notas y dejarles a quienes las leen con el homaque, algo que algunos se han estado preguntando barra queriendo desde hace bastante tiempo. ¿One Punch Gamer debería tener una secuela? B barra N. Absojodidamente lutamente. Sí. Sin lugar a dudas. No me importa si me miman, quiero, beta, leer lo que tu mente terriblemente poderosa y creativa se le ocurre. Hay mucho potencial, no dejes que se desperdicie. Incluso si eres solo un hombre, hiciste todo esto. Ahora es el momento de terminarlo de una vez por todas. Después de eso, quién sabe, tal vez las hijas de Kazuto de otra línea temporal. Aparecerá de la nada e intentará que el niño en cuestión se case con sus respectivas madres. Loco, lo sé. Espera, antes de empezar a saltar, déjame explicarte. Como algunos que leyeron las novelas de Shao habrán notado, tanto sutilmente en la historia principal como en los homaques, he estado dejando pistas que muestran de esa manera más cosas que obviamente se mostrarán barra revelarán en este fic sucedieron en la vida de Kirito. Vida. La pregunta es, sin embargo, si realmente queréis que escriba sobre ellos. Como verás, este último capítulo de la historia, por así decirlo, entraría en el último arco de las novelas de Shao, el más épico, más largo, desgarrador y conmovedor de todos. Para ayudarlos a todos los que solo usan anime, todo lo que se ha animado hasta ahora es del bol 1 al bol 8 de las novelas. Solo el último arco es, actualmente, del bol 9 al 17, y aún terminará en el bol 18, que saldrá a finales de este año. Así es, amigos, el último arco ya es más largo que todos los demás juntos. Y no lo verás en anime hasta al menos después de que salga la próxima película, por lo que hay que esperar al menos medio año o más antes de eso, sin mencionar que me temo que pueden equivocarse casi tanto como han terminado con animar los anteriores. Todo esto significa que cualquiera que haya estado leyendo este fic y sea fanático de Shao solo del anime corre el riesgo de exponerse a spoilers de al menos la mitad de la trama completa. Por eso he decidido poner una encuesta en mi perfil para preguntaros esto. ¿Debería escribir la secuela de Obgo, que entraría en el arco de alicización? Por favor, vayan y voten. Al final, todo dependerá de ustedes. Dependiendo de los resultados, el epílogo de la historia cambiará, ya sea un final abierto para que todos imaginen lo que pudo haber pasado, o uno continuara, para esperar a la secuela xp. Bien, eso es todo por ahora, todos. Y mientras todos reflexionan sobre esta pregunta mía y esperan el final épico, aquí también está el último de los omaques. Disfrútalos. Nuevamente, spoilers de la historia posiblemente futura. Lo cual, ahora, ya sabes por qué siempre he dicho posiblemente futuro así. Ve, las no tan sorprendentes notas de la beta. Los putos acantilados. De nuevo. Lo siento amigos, sabía de esto y no les informé de antemano. De todos modos, este capítulo fue, un avance tan poderoso para lo que sea que Sain vaya a hacer en la próxima entrega. También me mantienen a oscuras en lo que respecta a lo que realmente está sucediendo en la historia, así que no me pregunten sobre nada específico. Todo lo que sé es que, por lo que puedo esperar, esta lucha irá más allá de los límites y la comprensión humana. Si esto necesitaba palomitas de maíz, el próximo requerirá la maldita ambrosía. Estoy tan emocionada. Por favor, Saint, trabaja en el final de todos los capítulos finales y permíteme verlo por mí mismo. Eso fue un poco esperuznante, entonces, sin más preámbulos, deleita tus ojos con más de esta ridícula miniserie de Omake. Disfruta, si todavía estás en pie. Omake. One Punch Servant 9 Despertar, un mundo que estaba mal, todo lleno de una sombra oculta de opresión, maravillas más allá de lo creíble escondidas bajo personas aparentemente simples, tuve que despertar, cinco dioses, el avatar de la muerte y el usurpador del destino, intentando derrotar a la sombra del todopoderoso, tenía que despertar, humanos, simples e impotentes, permaneciendo fuertes y heroicamente, mientras la realidad misma se abría y el todopoderoso los miraba fijamente, proclamando su fin, todo estaba, claro ahora. Manteniéndose fuerte, un héroe levantó su puño para oponerse al uno por encima de todo, finalmente consciente de su entorno nuevamente, Emilia Shiro se dio cuenta de que estaba parado fuera de su habitación, y que sonidos de pánico y gritos llenaban la ciudad afuera, sin mencionar que los estruendos que se acercaban rápidamente y que parecían anunciar el fin del mundo estaban comenzando a sonar. Ahogar todos los demás ruidos. Sacudiendo los restos de los fragmentos del pasado de Savior que acababa de aliviar nuevamente, el joven Magus rápidamente se dio cuenta de que se sentía, extraño. Diferente. Todo esto, sin embargo, rápidamente quedó en el fondo de su mente cuando sintió una explosión muy cerca del área, haciendo temblar toda la casa. Con los ojos fijos en la habitación, el chico pelirrojo vio la forma inconsciente de Sella retorciéndose en el futón donde la habían puesto y, después de confirmar que estaba bien, se dio la vuelta, con una repentina sensación de propósito llenándolo. Sabía lo que tenía que hacer. Rastreo, activado. Afuera, una mezcla de temor, desesperanza y confusión había estado invadiendo a las personas que se habían refugiado en la casa de Emilia. Parecía que las cosas se habían ido totalmente al infierno cuando la presencia maligna del Gryal se hizo conocida, un pilar de oscuridad y corrupción que se elevaba desde el templo Ryudo hacia los cielos. Pero en el momento en que las formas de los seis contraguardianes descendieron, Iride confirmó la naturaleza aterradora de los desastres naturales vivientes, Rin casi se derrumbó mentalmente, antes de correr rápidamente hacia Sakura y abrazarla mientras lloraba, el sorprendido Matoru intentaba calmarla. Ella se derrumbó cuando el último Tosaka se disculpó con ella por todo una y otra vez. Leishrit simplemente entrecerró los ojos y se detuvo al lado de Illya, como si estuviera dispuesta a pasar sus últimos momentos con su maestro sin importar nada. La mitad homúnculo, por su parte, se quedó boquiabierta en estado de shock antes de exigir acaloradamente a los servants presentes que los sacaran a todos de la ciudad, casi pareciendo a punto de romper a sollozar ante la idea de haber tenido una nueva oportunidad en la vida solo por eso. Desaparecer de la manera más inesperada y exagerada posible. Rider miró tristemente hacia su maestro y luego bajó la cabeza. Si Medusa hubiera pensado que existía la más mínima posibilidad de escapar de los perros de Alaya usando su Pegaso a toda velocidad, lo habría intentado, aunque solo fuera para salvar a Sakura. Por supuesto, aparte del hecho de que sabía que ella, como Cervantes, nunca podría escapar de la ira de los contraguardianes de la humanidad, también sabía que la joven nunca dejaría atrás a Shiro ni a los demás, y su montura no podía. Para llevarlos a todos, la misteriosa bibliotecaria, sin embargo, solo había permanecido en silencio, con los ojos entrecerrados mientras contemplaba la forma de la devastación inminente y la ciudad parecía hundirse en puro caos. Luego, su mirada volvió al punto donde había estado la grieta en la realidad, una amplia y pura sonrisa apareció en su rostro, sorprendiendo por completo a todos, que habían pensado que ella era incapaz de mostrar esa mirada. Ya era hora. Simplemente dijo el pseudo Cervantes antes de volverse hacia ellos nuevamente. Si me disculpan, necesito unirme a mis compañeros y luchar contra los limpiadores de la humanidad. Por favor, manténganse con vida. Tan pronto como sus palabras terminaron, la niña con gafas repentinamente brilló con un poder etéreo y de otro mundo, su ropa y su forma cambiaron por un instante antes de dispararse hacia el cielo tan rápido que creó una onda de choque que arrojó a todos menos a River al suelo. Incluso con la venda en su lugar, la paralizada sierva de la montaña no tuvo problemas en dejar que su cabeza se moviera siguiendo el meteoro de poder en el que se había convertido la bibliotecaria, sintiendo su presencia ahora de alguna manera divina mientras se dirigía hacia el contraguardián más cercano al lado de Fuyuki en el que estaba la casa en ella, esta escondida dentro de la fachada de un tornado. Todos los demás lo sintieron, y ellos un segundo después también. De repente, presencias absurdamente poderosas habían llenado la ciudad, algunas simplemente extrañas mientras que otras se convertían en entidades devastadoramente poderosas de un momento a otro. Alrededor de la ciudad, los poderosos seres se quedaron quietos por un momento antes de que la mayoría de ellos dispararan hacia los perros de Alaya, chocando directamente contra los desastres naturales vivientes mientras el resto se dirigía a la ciudad, aparentemente protegiendo a las personas que intentaban huir y barra o erradicar cualquier resto de los familiares oscuros que el Grial había convocado por cientos antes. Un homúnculo, los últimos herederos de las tres familias que fundaron la guerra del Grial y un Servant miraron con la boca abierta la exhibición, incluso cuando explosiones, sonidos de devastación y fenómenos a los que ninguna de sus mentes podía ponerle un nombre llenaban el aire. Y los cielos, un choque como este mundo nunca había visto desde el principio de los tiempos devastando el paisaje alrededor de la ciudad. ¿El infierno? Fue todo lo que Rin pudo decir en la exhibición. Parece que, Salvador Sean sobrevivió. Y también trajo refuerzos. Añadió suavemente Sakura con una repentina sonrisa esperanzada en su rostro. Si no hubiera tenido mi cuerpo de alguna manera arreglado y actualizado a algo parecido a un sobrehumano, probablemente me estaría asustando más, ¿pero qué diablos? Consíguelos, bibliotecario. Aplaudió Illa mientras saltaba en su lugar y miraba hacia donde el pseudo Servant se había enfrentado al enorme tornado, la tierra misma se elevaba como montañas recién nacidas contra el aparentemente sorprendido counterguardian. Ir. También aplaudió a Lysrit al lado de su maestro, levantando una mano para resaltar el énfasis que su rostro claramente no mostraba. Medusa, por su parte, miró en silencio, una mezcla de absoluto asombro y miedo la llenó al ver la hazaña imposible. Ni siquiera en su mejor momento como monstruo sin sentido y casi imposible de matar podría haber esperado durar más de unos segundos contra uno de los limpiadores de la humanidad. ¿Quiénes diablos, entonces, eran estas personas que seguían al chico impío y fuerte cuya leyenda nadie parecía conocer y que tenía poder para luchar contra ellos ni siquiera como sirvientes adecuados? Las cavilaciones de la gorgona, sin embargo, se detuvieron bruscamente cuando una enorme explosión de energía sobrenatural pareció sacudir el tornado de adentro hacia afuera. Los ojos de todos se abrieron ante el fenómeno, apenas pudieron distinguir lo que parecían enormes uñas negras disparadas y perforando la montaña que se había elevado para bloquear el avance del contraguardian como si fuera mantequilla caliente, tres de ellos dirigiéndose directamente hacia Fuyuki. Desde algún lugar dentro de la ciudad, lo que parecía un proyectil supersónico de algún tipo de destrucción, no, aniquiló a uno de ellos, desapareciendo de la existencia. Luego, una mancha dorada y esmeralda apareció de la nada antes del segundo y lo cortó por la mitad, ambas mitades se convirtieron en polvo antes de que la figura desapareciera nuevamente como si nunca hubiera estado allí, posiblemente para ayudar al bibliotecario contra la bestia rugiente de Elaya. El último, sin embargo, todavía se dirigía hacia la ciudad a velocidades supersónicas. Aún más aterrador y duro fue que Rider se dio cuenta de que se dirigía directamente hacia ellos. La comprensión acababa de comenzar a asentarse en las mentes de todos, el horror llenándolas, mientras la sirviente apretaba los dientes y se preparaba para saltar, dispuesta a usar su cuerpo para destruir el extraño clavo negro y salvar a su maestro y a sus amigos a costa de su vida. Antes de que algo apareciera entre ellos a una velocidad limpia y golpeara el limpio proyectil fuera del camino, redirigiéndolo hacia los cielos con un rugido de trueno, el clavo negro desapareciendo de la vista. Lentamente, todas las miradas en el patio trasero se volvieron hacia la figura familiar que estaba entre ellos. Emilia Shiro estaba allí con orgullo, con Ignise harta su espalda dentro de una funda que nadie recordaba haber visto antes. Sin embargo, había algunas diferencias clave con el chico pelirrojo. Primero, estaba generando más prana del que varios eruans juntos deberían poder tener. En segundo lugar, su brazo derecho se había vuelto metálico y ardía con energía divina, que de alguna manera parecía relacionada con el pequeño martillo dorado que había agarrado con fuerza. Ah, y estaba empuñando otro martillo, este casi tan grande como un automóvil, con su mano izquierda, presumiblemente con el que acababa de alejar el proyectil que casi los había matado a todos. Como lo había hecho, sin embargo, era algo que la mente de nadie era capaz de entender, dado que apenas parecía estar agarrándolo con la punta de sus dedos, y aún así el arma del tamaño de un berserker no parecía pesarlo en su lugar. Todo. Sin mencionar que se había movido rápido. Demasiado rápido para que incluso River lo siguiera, a pesar de haber estado blandiendo esa arma abominablemente grande. A los ojos del Cervant, el niño había sido como una bala, como un destello, como, como una explosión. Njolnir. Susurró suavemente el joven mago antes de que ambos martillos desaparecieran de sus manos y su brazo volviera a la normalidad, incluso cuando su mirada volvió a todos, la preocupación fue reemplazada por alivio al ver a todos allí. Están todos bien, gracias a Dios, se senpai. Murmuró una Sakura asombrada mientras miraba al chico pelirrojo, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Eres realmente tú? ¿Eh, sí? Respondió Shiro con vacilación. ¿Por qué preguntarías eso? La hazaña absurdamente imposible que acabas de hacer puede tener que ver con eso. Explicó Rin rotundamente mientras lo miraba fijamente, aunque había un claro alivio en sus ojos y parecía a punto de colapsar. Además, Shiro, tus ojos están brillando. ¿Ellos son? El mago parpadeó sorprendido, claramente incapaz de ver el brillo de otro mundo en ellos. Ah, no me había dado cuenta. Shiro, murmuró Iglia mientras lo miraba, luego miró hacia abajo con tristeza por un momento. Yo, yo soy Tan. No te preocupes, Iglia. Lo sé. La interrumpió la joven Emilia, sorprendiendo al heredero Eynzberm por la cálida sonrisa que le dio. Sin embargo, no puedo hablar ahora. Sabior y el resto están peleando, pero no van a durar. Necesito irme. Esperarlo. Gritó Rin alarmado mientras todos lo miraban en estado de shock. ¿Qué quieres decir con ir? Hay seis contraguardianes ahí fuera, tú. Necesito destruir el Grial. Esa es la razón principal por la que Alaya los convocó, incluso si probablemente estaba ansioso por hacerlo desde que apareció el Salvador. Explicó rápidamente Shiro mientras miraba al heredero Tosaka, haciéndola congelar, y sonrojarse, ante el extraño tono serio y maduro en su voz. Sabior y sus amigos se están quedando sin humo y con tiempo prestado, si desaparecen y el Grial todavía los trabaja, estamos todos muertos. Oh, ¿cómo sabes eso? Murmuró en voz baja Sakura mientras lo miraba, haciendo que el mago se volviera hacia ella. ¿Por qué, un, creo que ahora puedo ver la verdad? Explicó sin convicción el joven Emilia mientras se rascaba la nuca. Ya veo. Por favor, vuelve sano y salvo, senpai. Le respondió con una suave sonrisa, para sorpresa del otro. Lo haré. Respondió Shirogu en un tono similar, dándoles a todos una sonrisa. Prometo. Ve y destruye ya esa cosa miserable, Oni-chan. Susurró Illa mientras se daba vuelta, medio ocultando su rostro detrás del cuerpo de Leishrit. Sí, si te atreves a no volver, dedicaré el resto de mi vida a encontrar cómo traerte de vuelta solo para matarte yo mismo. Dijo secamente Rin sin mirarlo, con los ojos bajos. Shirou sonrió de nuevo, el corazón y Inis latía cálidamente en su espalda mientras miraba hacia al siervo silencioso allí. Jinete, protégelos. Luego, se movió una vez más, llegando al borde del patio y saltando una altura imposible en menos de un segundo, disparando por la calle más rápido que cualquier auto de carreras. En el silencio atónito que siguió que llenó la casa Emilia, la doncella homúnculo de batalla Leishrit hizo una declaración simple. Él es genial. Mientras recorría las calles de Fuyuki a velocidades que incluso los seruans envidiarían, Emilia Shirou sintió que su corazón latía como un tambor mientras intentaba comprender qué le había sucedido. Sabía que era el resultado de haber visto la vida de Saviore y luego haber contemplado la verdad dentro de Ea de Gilgamesh, similar a lo que le había sucedido al niño y a su amigo en vida, un romperse del yo como una barrera que era no estaba destinado al alcance de los humanos y estaba completamente roto. Por supuesto, la principal diferencia era que él era un mago con una mármol de realidad potencial en lugar de un adolescente normal, como lo había sido la mayoría de ellos cuando les pasó, y su desencadenante había estado directamente relacionado con tener un concepto de la realidad grabada en su mente. No estaba seguro de lo que eso significaba, pero sabía que ahora de alguna manera podía saber cosas que no debería poder saber, o de las que ni siquiera debería ser consciente, como cómo entendía perfectamente la situación actual después de entrar en acción, incluso cuando nadie le había dicho nada. También sabía lo que tenía que hacer para resolverlo. Además, estaba bastante seguro de que sus circuitos mágicos no deberían tener la forma de una especie de polígono multidimensional, girando con colores de otro mundo y conectados directamente con el mundo dentro de su alma. Y también estaba bastante seguro de que el mundo de Archer no se parecía a A. Su línea de pensamiento fue brutalmente interrumpida por una explosión que ocurrió sobre su cabeza. Distraídamente, vio que lo que parecía una tormenta viviente de alguna manera se había escapado de las garras de la cabeza a medio formar de un dragón de pura energía conceptual del tamaño de un rascacielos, el contraguardián intentaba tomar la apertura para desatar la destrucción sobre el ciudad. Shiro también supo de repente que había muchas personas escondidas en las casas alrededor de donde él corría, rezando para que sobrevivieran. De repente también supo quién era la bestia de el haya a punto de destruir todo a su alrededor, y no pudo evitar sentir lástima cuando se detuvo y desenvainó a Igniseart. En ese momento, llovieron espadas del cielo, llovieron falsificaciones e imitaciones para matar y destruir, el que las había convocado e incapaz de hacer nada para oponerse a las cadenas que lo ataban como un eterno esclavo de la humanidad. Todos fueron interceptados en el aire por copias exactas de sí mismos, pero todos ejecutando la habilidad de espada lineal, disparando como misiles de luz y atravesando la tormenta viviente. Por un solo instante, la forma deformada de Emilia quedó expuesta en el medio. Shiro casi imaginó que podía haber conmoción y algo que casi podría llamar alivio detrás de los ojos del contraguardián en ese instante. Entonces Igniseart ya estaba perforando su pecho y drenándolo del plan a casi interminable que Alaya le suministraba, el limpiador de la humanidad gritaba mientras la tormenta una vez más lo cubría de la vista. La escasa distracción también dio tiempo suficiente para que la cabeza y el cuello del dragón, ahora completos, lo mordieran, atacando nuevamente al counterguardián. Sin embargo, Shiro ya estaba corriendo mientras eso sucedía, llamando distraídamente a Igniseart, la espada materializándose en su vaina llena casi hasta el borde con energía mágica pura. A su alrededor, estaba sucediendo lo que probablemente era una de las cosas más sorprendentes e increíbles que el mundo había presenciado. Los contraguardianes eran rechazados por otros que estaban dispuestos a proteger a la humanidad de una manera diferente a su conciencia colectiva asesina. Con sólo un pequeño atisbo de asombro, el joven mago vio el poder del sol desatado por una forma voladora para hacer retroceder una nube de cenizas, ayudado por lo que parecía hielo sangriento que succionaba la vida misma de todo lo que tocaba. Alrededor del hospital de la ciudad, se formó una barrera brillante que detuvo la ola de fuego entrante de una tormenta de arena giratoria como si no fuera nada. En lo alto de un edificio, una entidad brillante disparó interminables proyectiles a cada uno de los perros de Alaya, y un poco más allá escuchó claramente a alguien gritando gallinas, todo dejó de importar, incluso cuando su mente fue atraída hacia uno de los counterguardián más cercanos a la ciudad, una mancha blanca y negra que lo devolvió el golpe y rompió el desastre natural que lo rodeaba, sólo para que los gritos de Alaya reformaran a su sirviente. El maestro sintió claramente la frustración del sirviente. Sabior no pudo usar el poder necesario para detener realmente las amenazas sin destruir la ciudad o dañar aún más la realidad. Y si él mismo intentara ir por el Grial, se perderían innumerables vidas si incluso uno de los guardianes pasara por alto a sus amigos, como ya casi había sucedido varias veces. Y Shiro sabía que su tiempo se estaba acabando, sus cuerpos falsos apenas permanecían materializados y se esforzaban más mientras se veían obligados a usar todo su poder, sin duda, el joven Emilia levantó su mano, sin dejar de correr, y dejó que las marcas grabadas en ella brillaran con poder. Por el poder de mis tres sellos de comando restantes, Salvador, te ordeno a ti y a tus aliados proteger esta ciudad hasta el final. Instantáneamente, se vertió Prana puro a través del enlace mientras los tres sigilos desaparecían, los ojos de un Cervant se abrieron con sorpresa antes de que su rostro se torciera en una sonrisa salvaje, la energía mágica tocó a todos los conectados a él por su fantasma noble, los cuerpos a punto de colapsar se convirtieron una vez más en sólidos y de poder llenándolos para seguir luchando. Shiro casi se perdió la sonrisa que el héroe enmascarado le envió cuando llegó a las escaleras debajo de la montaña que conducían al templo, donde un grupo bastante inusual estaba tratando de detener la avalancha de familiares oscuros que bajaban. Kuzuki Sensei. Lanzador. Saludó al joven Emilia mientras se detenía al lado de la pareja, blandiendo casualmente una espada dorada y destrozando a la mayoría de las criaturas oscuras sin esfuerzo. Tonki. Charlote, un, tú. La medusa elefante y la gigante devolvieron casualmente el saludo mientras continuaban defendiéndose de los monstruos aparentemente interminables. La cosa humanoide alta y esbelta simplemente agitó un tentáculo, sin detener nunca su propia matanza. Emilia. Respondió sin emoción el ex asesino barra maestro mientras mataba a puñetazos a dos bestias más. Chico. ¿Puedo asumir la imposibilidad que nos rodea por obra del salvador? Cuestionó secamente al sirviente del hechizo mientras disparaba más y más andanadas de Prana hacia sus enemigos. Sí, lo es. Respondió Shiro mientras la tocaba con el filo de su espada de rubí, haciéndola chillar de sorpresa antes de que sus ojos se abrieran ante la sensación. Ahí, Prana directamente de un counterguardian. Debería evitar que desaparezcas y también darte suficiente para seguir luchando. Ahora, discúlpame, tengo que pasar. Sin dudarlo, el joven mago despidió a Excalibur mientras corría hacia adelante y enfundaba Ignisear nuevamente, solo para que una lanza absurdamente larga se materializara en su mano. Moviéndose con rapidez y habilidad que no eran suyas, el pelirrojo Emilia dejó que el arma brillara y disparó hacia adelante junto con ella mientras un aura en forma de taladro explotaba desde su punta, destruyendo a los monstruos y las escaleras mientras lo arrastraba hacia arriba. Abajo, el humano y el serván del grupo parpadearon antes de que Tonki simplemente volara, el delgado desapareció y la araña saltó lejos mientras disparaba parte de su red, probablemente reincorporándose a la pelea en otro lugar. En el alguna vez sagrado templo Ryudou, la mayor parte ahora inundado por barro oscuro que contenía la esencia misma del mal, Kotomine Kirei se giró y dejó que una sonrisa apareciera en su rostro ante la explosión de luz, los familiares que nacían del barro gruñían incluso. Cuando una figura aterrizó y rompió el suelo al hacerlo, mirándolo con los ojos entrecerrados. Emilia Shirou, que apropiado, que estés aquí al final, solo para caer de mi mano mientras Angra Maingur renace en este mundo. Kotomine. Dijo Shirou mientras dejaba que Amenonuoco desapareciera de su alcance. Para que quede claro, nunca dudé de Savior cuando dijo que eras malvado. Interesantes últimas palabras. Declaró el falso sacerdote mientras llaves negras hechas del mismo barro que le estaba dando poder corrupto, resonando con el corazón falso en su pecho, aparecían en sus manos. Ahora, terminemos con esto, Emilia Shirou. Ordenando a los familiares que se quedarán atrás, Kirei se lanzó hacia adelante a velocidades que la mayoría de los mortales ni siquiera serían capaces de ver, y mucho menos reaccionar. Por hoy, el mundo deberá. Gae Volk. Lo último que Kotomine Kirei vio en este mundo fue la raya carmesí de una lanza de aspecto familiar antes de que de repente le faltara el corazón ni parte de los pulmones, atravesado por un arma mortal maldita. ¿Eh? Dijo elocuentemente el hombre antes de caer muerto. Los familiares corruptos parpadearon. Lo siento, realmente no tengo tiempo para una batalla final dramática en este momento. Terminar todo de un solo golpe puede ser aburrido, pero es práctico. Explicó el joven mago mientras dejaba que el fantasma noble de Lancer desapareciera y arrojaba el cadáver del falso sacerdote al barro oscuro, antes de mirar con los ojos entrecerrados hacia la enorme torre negra de la oscuridad, sintiendo la presencia de todos los males en el mundo a punto de explotar desde dentro, corruptos. E incompleto, pero aún lo suficientemente poderoso como para tal vez destruir todo el país. Ahora bien, ¿cómo puedo detener esto? Como si hubiera estado esperando su pregunta, la verdad le respondió. Los ojos de Shiro se entrecerraron, incluso mientras trazaba varias espadas y las disparaba hacia los familiares oscuros y los zarcillos de barro que intentaban arrastrarlo hacia abajo. Respirando profundamente, el pelirrojo Emilia cerró los ojos, y habló con palabras que surgieron de su esencia. Mi alma es la de un héroe, los efectos del área fueron instantáneos. De repente, todas las abominaciones nacidas del poder de Angra Mainyu se congelaron y miraron hacia lo nuevo que estaba frente a ellos. Parecía hecha de luz roja y blanca, retorciéndose como si fuera agua, fuego y energía, todo al mismo tiempo. No quedaban rasgos definitorios además de su forma aún vagamente humanoide, excepto que parecía tener una capa, y sus ojos eran estanques dorados del infinito, mirando sin pestañear hacia la masa de maldiciones y maldad. Emilia Shiro ya no existía. Solo quedó héroe. En silencio, el concepto encarnado levantó su mano derecha, como si fuera una espada. Presa del pánico, la conciencia del grial corrupto envió una ola de barro hacia él. Todos los males del mundo avanzaron. Violación, asesinato, destrucción, desesperación, catástrofe, nihilismo, odio, orgullo, todo desapareció sin dejar rastro antes de tocar al ser humanoide. Angra Mainyu retrocedió, gritando. Gaia se estremeció, identificando finalmente al nuevo ser que estaba sobre ella y el error que representaba, porque era algo que ejercía un poder tan aterrador como antinatural. Héroe bajó su brazo, y todo el mal fue borrado. Sin esfuerzo, sin un grito ni nada que pudiera hacer para detenerlo, todo lo que la conciencia del concepto identificó como mal fue desterrado de la realidad misma, arrojado a la irrealidad y aniquilado sin piedad una vez que invadió el dominio de la muerte. Al llegar a la caverna dentro de la montaña, el Gran Grial se estremeció antes de colapsar sobre sí mismo cuando el ataque lo alcanzó, literalmente todo lo que había llenado su sistema corrupto desapareció abruptamente provocando que implosionara sobre sí mismo. Por un momento, la realidad tembló alrededor del templo Ryudou, siendo reemplazada por la imagen fantasmal de un campo interminable con pasto suave, innumerables armas flotando por todas partes dentro de pantallas extrañas, el dueño del mundo parado sobre una colina rodeado por las únicas armas físicamente manifestadas. Algo flotando en el lejano amanecer, y luego todo terminó, Gaia reafirmó su presencia mientras Semilla Shidou caía de rodillas, jadeando y temblando, las absurdas reservas de prana que había tenido hasta ese momento estaban casi agotadas. Rastreo, apagado. Murmuró el niño mientras sentía que el poder de otro mundo que ejercía lo abandonaba, retrocediendo a su mundo hasta que fuera necesario nuevamente. Incluso cuando se levantó de nuevo y agarró la empuñadura de Ignisear, recuperando suficiente prana para no desmayarse mientras lo hacía, una sonrisa apareció en el rostro cansado del mago mientras contemplaba la ciudad. Se terminó. Lentamente, casi a regañadientes, los counter guardian desaparecieron, los desastres naturales que los ocultaban terminaron cuando Alaya llamó a sus perros cuando la amenaza desapareció, no dispuesta a arriesgarse a sufrir más daños de los que probablemente jamás habían experimentado. Y Shirou también sintió que se iban. Cumplido su propósito y habiéndose ya esforzado al límite con todo lo que tenían, los héroes abandonaron el mundo, sus almas regresaron al trono, para esperar al más importante de ellos. Mirando hacia la entrada destruida del templo, el joven Emilia vio la forma fantasmal y apenas sólida de Sabior mirándolo en silencio, con su cara de Saitama puesta. Ese es un poder muy peligroso el que tienes ahí, maestro. Susurró suavemente con una voz sin emociones. Ten cuidado con eso. Lo haré. Después de todo, ahora sé, lo que realmente significa ser un héroe. Y por qué es realmente importante. Respondió Shirou con una sonrisa triste. Aprendí de los mejores, Salvador. Solo llámame Kirito. Todos mis amigos lo hacen. Sonrió el siervo del cabo mientras caminaba hacia el lado de su maestro, sin mirarlo, pero más allá, algo que sólo él podía ver. Nos vemos, Shirou. Que tengas una buena vida, y espero que la próxima vez que me llame sea alguien la mitad de interesante que tú. Puede que esto no sea un adiós. Después de todo, el universo es un lugar muy grande, ¿verdad? Preguntó el mago sin darse la vuelta, haciendo reír al héroe enmascarado. Puede que tenga razón en eso. Entonces, hasta que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Declaró Salvador mientras lentamente comenzaba a alejarse, hasta que de repente se detuvo, girándose con los ojos muy abiertos. Oh, sí, casi lo olvido. Oh. Parpadeó la confundida Emilla mientras se daba la vuelta. ¿Olvidaste qué? Algo muy importante, que seguro te ahorrará muchos dolores y dolores de cabeza en el futuro. Salvador asintió sabiamente antes de cruzarse de brazos y mirar seriamente a su maestro. Escucha, Shirou, cuando las chicas de tu vida intentan, el siervo Salvador desapareció en ese momento, todo lo que iba a decir se perdió en el viento ya que su cuerpo finalmente fue incapaz de continuar manteniendo su alma unida al plano físico sin ningún ancla o el grial que lo respaldara. Parpadeando confundido, Emilla Shirou miró hacia donde estaba el niño que se había convertido en el héroe más grande que jamás había imaginado, antes de que una sonrisa apareciera en su rostro nuevamente. No mucho después, Tosaka Rin lo encontró todavía de pie allí, mirando en silencio el cielo que se oscurecía lentamente con los ojos cerrados. Oye, idiota. Todos todavía te están esperando, ¿sabes? Murmurió la chica de la coleta con un tono ligeramente molesto, aunque sin poder ocultar el alivio y la felicidad al verlo. Sí, lo sé. Lo siento, Rin, solo estaba, realmente aceptando que se había ido. Respondió el pelirrojo antes de mirarla con una sonrisa, caminando a su lado antes de mirar hacia la ciudad en silencio, contemplando el paisaje destruido a su alrededor. Esto aún no ha terminado. No hay manera de que la asociación pueda encubrirlo. Lo sé. Aceptó al heredero Tosaka con un suspiro, girándose para pararse a su lado. Y toda la maldita ciudad vio eso. No hay ningún control de daños que pueda hacer. De hecho, solo empeoraría las cosas si de repente aparecieran entre todos personas que de repente no recuerdan nada sobre el evento. De todos modos, la mayoría de la gente ya se ha puesto en contacto con alguien fuera de la ciudad. Es posible que algunos incluso ya se hayan ido. Pronto se correrá la voz. Lentamente, Shidou volvió a enfundar Igniseart en su espalda. Este es un nuevo comienzo. Las cosas van a cambiar. Sí. Y no sé qué le hizo esa amiga de Savior a Illya, pero ahora de alguna manera puede ordenar una parte del mundo con palabras en inglés. No contaría con que la asociación la dejara ir si supieran eso. Murmuró secamente Rin mientras miraba hacia abajo, antes de mirar al chico a su lado. Ahora qué. Seguimos adelante. Acabamos de ayudar a detener un posible desastre que podría acabar con el mundo, así que intentemos utilizarlo a nuestro favor. Declaró el mago antes de mirarla con determinación. Y no os preocupéis. Si ocurre lo peor, os protegeré a todos. Por un momento, la chica sorprendida se encontró mirándolo fijamente, viendo una figura con capa familiar e invencible superpuesta a la suya. Y sintió como si realmente pudiera creer en su escandalosa declaración. Idiota, no andes diciendo eso como si no pudiéramos hacer nada. Desafió la heredera Tosaga mientras miraba hacia otro lado, con un notable sonrojo en su mejilla. Si pasa algo, seré yo quien se asegure de que no te equivoques. Cuento con eso, Rin. Dijo suavemente, sorprendiendo a la chica de la trenza y haciendo que su corazón diera un vuelco. Vámonos a casa, ¿vale? Sí, vamos. En silencio, ambos adolescentes comenzaron a caminar escaleras abajo, disfrutando en silencio de la compañía del otro, oh, sí, ¿de dónde sacaste esa funda, Shiro? ¿Te la dio Sabior? ¿Eh? Esto. Oh no, lo encontré dentro de mí. Esa balón, la vaina de la Excalibur del rey Arturo. ¿Tienes alguna idea de cómo pudo haber llegado allí? A veces, ya ni siquiera sé por qué me sorprendes, y con eso, la historia de la Quinta Guerra del Santo Grial llegó a su fin. Sin embargo, la leyenda del héroe que algún día sería conocido como Eswardian apenas comenzaba, capítulo 31. El jugador más fuerte 13 de febrero de 2026. Isla flotante a balón, utopía. 19, 10, para Callaba Aquico, fue como observar todo desde el punto de vista más irónico y de pesadilla. Una vez había soñado con un castillo en el cielo. Un mundo impresionante y maravilloso, lleno de aventuras y desafíos. Un mundo donde los héroes estuvieron a la altura del desafío que era la vida misma. Fue eso lo que empezó todo, él tratando de hacer realidad ese sueño. Excepto que había ido demasiado lejos y había arruinado innumerables vidas en el proceso de lograr dicho sueño. Aún así, a pesar de haber impuesto su realidad soñada a la de los demás, al final había sido por algo. Incluso si nunca lo planeó de esa manera, sus acciones sí sirvieron para un propósito mayor. Crear algo nuevo, algo que le hizo cambiar su visión del mundo y darse cuenta de que, tarde o temprano, sería necesario. Los héroes surgieron, más de los que jamás imaginó. Y eso era lo que el mundo necesitaría pronto. Símbolos de esperanza y coraje, aquellos que podrían inspirar a otros a ser mejores, a ser más, y al mismo tiempo seguir siendo tan normales como cualquier otra persona. Por eso, al final, decidió regalar la forma más pura de su sueño original al más grande de ellos. Le dio la semilla mundial a Kirito, confiando en que haría lo correcto y que protegería el mundo que surgiría de su decisión. Y así lo había hecho, superando una vez más sus expectativas. Detuvo el reinado de terror de Theagun e incluso salvó la vida de una niña inocente a la que le habían tocado un destino extremadamente duro y horrible. Nunca se había sentido más orgulloso, por así decirlo. Si bien sabía que nunca habría un verdadero perdón para él, por mucho que intentara expiarlo, al menos podía consolarse con el hecho de que la base de su sueño estaba creciendo y se utilizaba para ayudar a otras personas a soñar y alcanzar cosas que nunca ha imaginado, sin embargo, se había esforzado demasiado en no ver el lado negativo de las cosas. Porque, como decía el refrán, cuanto más fuerte es la luz, más oscura es la sombra. Mirando hacia arriba, ahora, mientras los ojos de Equinox los miraban como hormigas, incluso cuando un puño más grande que la totalidad de Avalon, que era casi el doble del tamaño de Tokio. Descendía para aplastarlos, se dio cuenta de cuánto de un error que había sido. La primera de sus mayores creaciones, su hija por así decirlo, ahora estaba usando todo el poder que había surgido de su sueño, transformándolo de una herramienta de sueños a un arma de control y destrucción. Callaba se preguntó brevemente si así era más o menos cómo se habían sentido los jugadores de SAO por primera vez después de que declaró que el tutorial de Sword Art Online había terminado, antes de que el enorme puño de datos destruyera la isla que ya caía con un sonido atronador, aplastando el castillo y la tierra digital como si no fueran más que arena seca. Esa analogía en particular vino a la mente del hombre porque, al instante siguiente, cayó de bruces contra la arena, los sonidos de la destrucción y el colapso de los datos resonaron en el fondo mientras su cuerpo cavaba una zanja en la playa y simplemente se quedaba allí, inmóvil. Había dolido muchísimo. Pero él estaba vivo. ¿Estás bien? Preguntó no muy lejos de allí un preocupado Kirito a las figuras de Leafa y Asuna, cada una sostenida con cuidado y seguridad en sus brazos. Era bastante obvio que Callaba no había recibido el mismo trato, de ahí su posición actual. Ese sí, lo somos, Oni y Chan, susurró temblorosamente la silv rubia mientras se liberaba del brazo de su hermano adoptivo, mirando fijamente al lugar donde había estado la isla, ahora ocupada por un puño que aún se hundía en el océano virtual. Gracias Sensei, pero esto es, la Undine no parecía muy segura de lo que quería decir mientras ella también, de mala gana, abandonó el agarre de su amado, mirando hacia los cielos negros y verdes. No te preocupes. Les aseguró el Spriggan con capa, su voz sin flaquear ni por un segundo. Yo me encargaré. Ella simplemente se volvió una con la realidad virtual misma, cada servidor que ejecutaba un programa basado en SED ahora está aumentando sus capacidades, mientras se levantaba lentamente Callaba solo parecía mirar al jugador sin nada más que desesperanza y duda. La única razón por la que no nos eliminó por completo es porque tenía al Cardenal de Halo respaldándonos para llegar hasta aquí, y ella todavía probablemente pueda hacerse cargo fácilmente de los servidores de Ymir sin ningún esfuerzo ahora. ¿Qué, por qué piensas siquiera que puedes detenerla? ¿Por qué tengo que detenerla, Callaba? Eso es todo. Respondió Kirito con absoluta resolución, girando lentamente mientras los cielos rugían de nuevo y todos los demás apenas se mantenían firmes cuando la onda de choque del último impacto los alcanzó. Solo mírame. Te mostraré hasta dónde puedo llegar, siempre y cuando sea por una buena razón, ociosamente, los ojos del chico se movieron sobre la forma silenciosa de las dos chicas presentes, quienes lo miraban con una mezcla de preocupación y asombro, como si notaran algo diferente en él. El resto de sus amigos, su segunda familia, se acercaron a él. Las chicas que lo amaban y que él también estaba empezando a amar, la niña que estaba empezando a ver realmente cómo imaginaba que lo haría una hija, los chicos que lo apoyaron y lo ayudaron a ver las cosas desde más de una perspectiva, mientras miraba hacia arriba, también vio más gente. Sus padres, cariñosos y cercanos a pesar de no ser sus biológicos. La gente de la escuela Sao Survivors. Clein, Agil, Diabel, los señores de las hadas. El resto de los jugadores los habían conocido en halo. Las personas que él y su guía habían ayudado y barra o salvado como justicieros, una sonrisa casi imperceptible apareció en el rostro del chico de la capa. Kirito. Y ahora mismo tengo todas las razones que necesito. Y no podría haber nada mejor. Susurró suavemente el jugador mientras cerraba los ojos, incluso mientras daba un paso adelante. No parpadees, o te lo perderás. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, desapareció, desapareciendo de su lugar como si nunca hubiera estado allí. Al instante siguiente, un estallido sónico los arrojó a los tres a la arena, con los ojos muy abiertos cuando vieron el mar frente a ellos partiéndose por la mitad mientras alguien corría sobre el agua. Solo muere ya, malditamente. Gruñó el cielo mientras el puño que había destruido a balón se reformaba fuera del agua, avanzando esta vez mientras los datos se retorcían, como el ariete más titánico jamás imaginado, yendo más rápido que un tren. Sin dudarlo, la forma borrosa que corría sobre el mar levantó el puño y golpeó. El aire rugió cuando se creó un vacío cuando una fuerza invisible dividió por completo el océano, chocando contra el puño divino y rompiéndolo en datos destruidos sin aparentemente ningún esfuerzo. Entonces, llegó la onda de choque, haciendo que toda utopía temblara. De repente, Kirito se detuvo, dejando que su cuerpo se hundiera en el agua mientras miraba hacia arriba, ignorando la presión impía creada cuando los mares regresaron con fuerza a su lugar. Su mirada inquebrantable estaba fija en la de los cielos mismos, quienes temblaban de ira y locura ante esto, porque los ojos del jugador casi parecían decir, ¿es eso? Con otro rugido que sacudió al mundo, Equinox congeló todo el océano en un solo segundo. Luego, golpeó con un puño aún más grande que el anterior justo en el punto donde el esprigan con capa quedó atrapado bajo miles de toneladas de hielo, rompiendo los mares herados en un instante, el impacto se sintió en todos los rincones del mundo. Todos los que miraban sintieron que se les congelaba la respiración. Tanto poder detrás de un solo golpe, sin limitador de dolor, cualquiera que recibiera eso moriría sin lugar a dudas. Si no por lesiones, entonces por el shock imposible que el cerebro no podría soportar, probablemente terminando en coma o como mínimo como vegetal de por vida. Golpes normales consecutivos. Una voz indiferente pero seria destrozó todos esos pensamientos oscuros sin esfuerzo, reduciendo igualmente la masa de datos, varias montañas de código, a la nada, hasta llegar a los propios cielos digitales deformados. ¿Cómo? Retumbó la diosa virtual mientras todo temblaba, más indignación que nada en su voz retorcida. ¿Cómo no romper bajo la presión? ¿Cómo puedes continuar cuando todavía eres solo un humano? Dos palabras simples pero todopoderosas fueron su breve respuesta. Puñetazo serio. El océano se partió en millones de pedazos y la realidad chilló, los cielos mismos se rompieron cuando el poder absoluto se desató contra ellos, se reformaron a una velocidad imposible, interminables flujos de código corriendo para llenar el vacío dejado por los otros millones que habían sido increíblemente aniquilados en un par de segundos. Con los ojos entrecerrados apareciendo una vez más, Equinox miró hacia la figura silenciosa parada donde una vez hubo un mar, ahora solo un páramo helado rodeándolo. Muy bien, gluñó la entidad virtual, incluso mientras los datos del hielo se retorcían y reformaban, coloso hecho de código puro y rodeado de pantallas de objetos inmortales manifestándose, incluso cuando los cielos también comenzaron a cambiar de forma, puños y armas formándose a partir de ellos mientras todos apuntaban hacia el héroe solitario. Hazlo a tu manera, como un maremoto de destrucción que sobrepasa incluso proporciones bíblicas, la furia de toda una realidad explotó hacia adelante, incluso la gravedad misma se volvió contra una sola persona. Kirito con indiferencia dio un paso adelante, sus ojos se convirtieron en vacíos interminables y su rostro en una alfombra de oscuridad mientras miraba fijamente todo. Un susurro silencioso escapó de sus labios. Dale. Toshiyuki no estaba seguro de que le dolía más. Saber que había sido derrotado sin esfuerzo e incapaz de evitar que su enemigo loco lograra sus planes de dominación del pseudo mundo o el hecho de que apenas podía sentir su pierna izquierda y que todo su cuerpo picado en innumerables partes como si hubiera sido destrozado por una explosión. Afortunadamente, como descubrió el niño cuando logró arrastrarse hasta la sala de su casa apoyándose en las paredes y apretando los dientes, la gravedad de sus heridas no era tan grave como se sentía. Eran principalmente sus nervios sobreestimulados los que le dolían, aunque estaba bastante seguro de que las marcas rojas furiosas que aparecían por todo su cuerpo, restos reales de cuando la explosión rompió su cuerpo en avalón hace unos minutos, iban a ser una mierda. Explicarle a su familia. Simplemente se alegraba de que sus padres estuvieran en el trabajo en ese momento, y no cerca de Tokio, lo que le dio tiempo suficiente para pensar en una excusa que no incluyera luchar por la libertad de todo dentro del mundo virtual. El cansado superviviente de Sao logró arrastrarse hasta el sofá y agarró el control remoto del televisor cuando su teléfono comenzó a sonar, lo que lo hizo rápidamente agarrarlo. Hey. Keita, hermano, eres tú. Llegó una voz familiar y dolorida desde el otro lado de la línea. Duker. Es bueno saber que estás bien. Exhaló Toshiyuki mientras encendía la televisión, buscando un canal de noticias. Bueno, más o menos. Suenas como una mierda, tú, tampoco suenas, también, se rió entre dientes Takuya desde donde estaba mirando al techo mientras agarraba el teléfono. Pero sí, la perra simplemente me destrozó con una extraña mirada de muerte, dolió muchísimo. Apenas me quedaban fuerzas para, quitarme mi amuspere y dejarla a un lado, luego pretender estar enferma cuando mi madre entró, había una pausa, incluso cuando ambos chicos parecían estar sopesando lo que querían decir. ¿Perdimos, Keita? No estoy seguro. Finalmente respondió el exlíder del gremio mientras miraba la pantalla con el ceño fruncido. La televisión informa sobre muchas anomalías y anormalidades digitales que aparecen en todo el mundo, pero nada específico. Realmente no suena como lo que ella estaba diciendo, no ha habido ningún gran anuncio sobre que nosotros, los humanos, seamos excluidos de su mundo para siempre, sí, no suena propio de ella, sí, no hay una declaración ególatra, se rió entre dientes el usuario de la daga antes de respirar profundamente. Yo, envío un mensaje a Sasamaru y Tetsuo hace un tiempo, están bien, pero también se sienten fatal, ¿qué crees que está pasando con el resto? No estoy seguro. Intentaré llamarlos, pero puede que no importe si todavía están allí. Murmuró Toshiyuki mientras cerraba los ojos. Sin embargo, sea lo que sea que esté pasando, oremos por lo mejor, ante esa declaración, el niño se despidió de su amigo y colgó. Estaba a punto de intentar llamar al resto de sus amigos cuando su teléfono le empezó a sonar nuevamente, esta vez de un número desconocido, lo que le hizo fruncir el ceño al contestar. Sin embargo, ciertamente no esperaba escuchar una voz muy joven y vagamente familiar al otro lado de la línea. Hola. Estoy Onagato Toshiyuki, Keita de la Ua. Soy Arsharbin Karatachi Nanairo y necesito preguntarte algo urgentemente. Espera, espera, no eres 7, la dama del Poca. ¿Qué qué está pasando? ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no es importante, ¿vale? Lo que importa es eso, esas lecturas locas que todos en todas partes están detectando. Son las mismas que explotaron fuera de los servidores de Shao el día que terminó el juego de la muerte. Rápidamente respondió la pequeña con un tono sumamente serio y maduro, sus palabras hicieron que el exlíder del gremio casi saltar del sofá, olvidándose momentáneamente de su dolor. Inijikane, quizás la conozcas como Rain del Letrechaun, me dijo hace mucho tiempo que lo que pasó ese día fue una batalla a una escala imposible entre Callaba Aquico y Griega. Grito. Susurró tosí mientras sus ojos se abrían y una repentina sonrisa dividía su rostro. Joder, sí, ese bastardo lo hizo. No sé cómo, pero regresó como siempre, para salvar el maldito día. Espera, ¿qué? ¿Hablas en serio? ¿Qué está pasando? Mi hermana y yo intentamos buscarte hace un tiempo, pero nadie sabía a dónde había sido y. Griega. Ya no importa, 7. Habló con calma el chico que se hacía llamar Keita en el mundo virtual mientras apretaba un puño, mirando la televisión con ojos decididos y una llama ardiente detrás de ellos. Lo único que debes saber, ahora mismo, en algún lugar, ese idiota amigo mío está luchando contra algo que ninguno de nosotros puede siquiera imaginar, para intentar salvar este mundo. Así que, por favor, prepárate. En cualquier momento, podríamos escuchar el resultado de su victoria épica. Dicho esto, colgó. Al otro lado de la línea, Nanairo miró fijamente el teléfono silencioso con incredulidad, la habitación en la que se encontraba llena con una gran computadora con varias pantallas y un televisor que actualmente mostraba noticias internacionales detrás de ella. ¿Cómo puede sonar tan seguro de eso? Murmurió la joven mientras bajaba el dispositivo. Porque así es como actúan todos los que conocen a Kirito desde hace tanto tiempo. Vino la voz de la hermana de la niña, Nijika sentada no muy lejos de ella mientras navegaba por algunos de los foros de Halo, aparentemente iniciando un hilo específico. Incluso yo, que hasta hoy solo lo he visto desde lejos o oído hablar de él por parte de otros, solo puedo creer que ganará, pase lo que pase. Y mientras la hermana menor miraba fijamente a la mayor, su relación ahora era visiblemente obvia ya que ambas tenían cabello castaño claro y ojos color avellana en el mundo real, Nanairo solo podía sentir una mezcla de confusión con un pequeño tinte de esperanza mientras miraba fijamente a la mayor. Las noticias, que finalmente habían comenzado a hablar de cómo varios brmurbeg en todo el mundo habían colapsado repentinamente y los servidores no respondían por razones desconocidas. Por el rabillo del ojo, vio como la gente había comenzado a responder el hilo iniciado en el foro por uno de los señores de las hadas, titulado No se preocupen todos. El héroe de Aincrad está luchando por nosotros. La niña de 12 años nunca había sido una persona religiosa, su altísimo coeficiente, que era lo que la etiquetaba como genio y casi provocó que sus padres se separaran cuando ella era pequeña, la hacía creer más en la ciencia que en otra cosa. Casi había estado a punto de cambiar de opinión cuando Nijika quedó atrapada en Shao, habiendo comenzado a orar a cualquier dios que se le ocurriera cuando ninguno de los esfuerzos del gobierno, ni los de ella, habían podido hacer nada para ayudar a los jugadores atrapados. Ningún dios le había respondido, aunque eso pudo haber sido porque simplemente estaba desesperada y realmente no creía en ninguno. En cambio, lo que había liberado a su amada hermana, y de alguna manera respondido a sus oraciones, había sido un niño aparentemente poco impresionante, vestido como un extraño cosplayer, que todos habían reverenciado como un héroe y que poseía un poder tan sorprendente como su peculiar personalidad. Ahora, mientras miraba la ardiente creencia en el rostro sonriente de Nijika, y en las palabras que innumerables personas en línea publicaban rápidamente, Nanairo de repente descubrió que una pequeña parte de ella también quería compartir ese poderoso sentimiento. Ese sentimiento de creer que un héroe realmente existía. Udai, Kirito Kun. Pensó suavemente la pequeña mientras caminaba hacia el lado de su hermana. La sonriente niña mayor apretó su mano con la suya, su sonrisa transmitía una creencia simple pero hermosa. Todo estaría bien. De pie al borde de lo que había sido el mar, dos niñas miraban fijamente. Incluso cuando el mundo volvió a temblar, las ondas de choque casi los arrojaron hacia atrás, no parecía importarles, el dolor que los había estado abrumando había desaparecido casi por completo de sus mentes mientras ellos también estaban allí de pie, incapaces de apartar la mirada de ellos. El choque imposible que ocurre en ese momento. Argo había estado con el chico desde casi el principio, y en cierto modo desde siempre, en la prueba beta de Shao. Ella había sido una de las primeras personas, después de Asuna, en conocer todos los detalles extraños sobre su poder, a pesar de lo pocos que eran. Luego, ella también había luchado bajo sus órdenes, y lo había seguido durante la mayor parte de la locura en Aincrad. Ella también lo había visto pelear con Callaba, aunque fuera brevemente, como todos los que estaban allí. Ella había visto el cielo abrirse después de que él golpeara con suficiente fuerza. Ella pensó que entendía cuán verdaderamente fuerte era él. Pero, estaba equivocada, tan equivocada, fue todo lo que pasó por la cabeza de la corredora de información mientras veía el mundo temblar, el aire abriéndose como si alguien estuviera rompiendo el aire mismo, titanes veloces y impíos y rabia divina cayendo de los cielos. Todos intentando aplastar a alguien que no debería ser más que un insecto para ello. Sin inmutarse, el héroe lo destrozó todo, sus puños aniquilaron todo lo que intentó cruzarse en su camino, incluso mientras corría lo suficientemente rápido como para destrozar el páramo helado, que no hace mucho había sido un océano, una y otra vez. Sinon, por su parte, estaba perdida, incapaz de decidir si debía sentirse asombrada o avergonzada. Ella había luchado contra el chico, había sentido las aterradoras profundidades de su poder de primera mano en las preliminares de Bob. Luego, ella lo había ayudado contra de Adgun, pensando que podría ayudarlo a acabar con el maníaco. Verlo luchar contra el asesino virtual, aplastando toda la isla Ragnaroth con su puro poder, le hizo darse cuenta de que era insignificante en comparación con él. Pero eso solo la había hecho sentir más especial por haberlo ayudado. Había pensado que había límites incluso para alguien tan fuerte. Ahora, sin embargo, ella realmente lo entendió. Nunca la había necesitado para ganar ese día, solo para no destruir todo lo que estaba protegiendo, pensó la asombrada francotiradora, finalmente decidiendo qué sentir, mientras veía del cielo literalmente lloviendo flechas, más como lanzas hechas de datos, cada una más gruesa que un árbol y más larga. Que un edificio, miles y miles de ellos caen más rápido que el sonido, incluso la propia gravedad los ayuda. Sin inmutarse, el héroe se movió, tan rápido que la realidad virtual se hizo pedazos a su alrededor, apareciendo interminables imágenes residuales de él mientras lanzaban el aguacero de destrucción hacia los cielos como si todos fueran sólidos, recibiendo rugidos y gritos como respuesta mientras el mundo se arreglaba. Maldita. Muere. Gritó la diosa virtual mientras la tierra debajo del niño se desintegraba y reformaba en datos, elevándose a una velocidad que ninguna mente humana podía entender, incluso cuando otro puño descendía de los cielos igualmente rápido, listo para estrellarse. La tierra ascendente. Alcanza tu puto límite, humano. El cielo y la tierra se estrellaron en el aire con la furia de las propias estrellas, la onda de choque y la explosión generaron grietas en la masa continental principal de utopía. Argo y Sinón sintieron que sus respiraciones se congelaron mientras sus corazones perdían el latido. Al instante siguiente, los piadosos pilares de datos que eclipsaban la imaginación humana comenzaron a resquebrajarse. De pie entre ellos, con ambas manos sosteniendo y deteniendo el puño celestial que intentaba aplastarlo, con los pies clavados en el pilar agrietado debajo de él, Kirito lo sintió todo. Podía sentir los millones de toneladas de peso sobre él, amenazando con destruirlo. Podía sentir la igualmente aterradora sensación de tener el mundo, no, la realidad misma vuelta en su contra, incluso en ese momento todo, desde el viento hasta la gravedad, intentaba destrozarlo. Y, sin embargo, al mismo tiempo, no sentía nada. Sin dolor. Sin miedo. Sin arrepentimientos. ¡Wuah! Rugió el jugador mientras golpeaba hacia arriba, haciendo que los cielos gritaran de rabia y dolor mientras rompía el puño y el pilar debajo de él. Se formó un tornado a su alrededor, los datos en bruto lo destrozaron todo, incluso el código que formó la propia utopía, solo para intentar aplastarlo. En respuesta a eso, el chico de la capa abrió ampliamente los brazos. Super habilidad. Ser y ese día, desaparece en el vacío. Gritó Equinox a su alrededor mientras el tornado destrozaba el código de la realidad, abriendo una enorme brecha hacia la nada virtual. Trueno serio. Declaró con calma mientras rápidamente juntaba sus manos enguantadas a velocidades inhumanas. Gritó aplaudió. A su alrededor, el tornado se hizo añicos, el mundo se resquebrajó aún más, incluso cuando fue catapultado hacia atrás como un meteoro desde algo que no era del todo sólido, sino más bien una fuerza física de la naturaleza lo suficientemente fuerte como para romper el espacio mismo. En lo alto, la entidad virtual volvió a rugir. Cerca de la playa que ya no existe, los ojos de las dos chicas se abrieron cuando la siguiente onda de choque las alcanzó, lanzándolas por los aires y fuera de control. Argo maldijo todo mientras intentaba hacerse lo más pequeña posible, sin esperar el siguiente choque. A lo lejos, Sinón pensó que podía oír el grito preocupado de Caronte mientras el hipogrifo intentaba alcanzarlos. Y de repente, ambos estaban a salvo, las hadas parpadearon al sentir unos brazos fuertes y reconfortantes cerrados alrededor de sus cinturas. Con los ojos moviéndose con asombro e incredulidad, vieron al niño que apenas un momento antes se había opuesto a los cielos rugientes y odiosos, mirándolos con preocupación antes de sonreír suavemente. No te preocupes. Habló suavemente el jugador mientras aterrizaban con un fuerte estrépito, su cuerpo absorbiendo todo el impacto. No dejaré que te lastimen ahora. Por un momento, simplemente lo miraron en silencio, incluso cuando el chico de la capa lo soltó. Luego, para sorpresa de los otros dos, Sinón se adelantó y cerró sus brazos alrededor del cuello de Kirito, cerrando sus labios con los de ella por un instante suave pero apasionado. Ve y muéstrale quién es el jefe, Capetsi de Kik. Sonrió la sonrojada Kaixid mientras se separaba de él. Toda la razón. Dijo la chica de los bigotes mientras esbozaba su propia sonrisa. Patea su trasero, Kiibou. Lo haré. Fue todo lo que dijo antes de desaparecer una vez más, encontrándose en el aire con la rugiente serpiente de ratos que había tratado de aplastar toda esa área del bosque desde los cielos. Este también se hizo añicos, haciendo que pareciera como si fuegos artificiales compuestos de cero y uno estuvieran llenando los cielos. Sinón y Argo estaban demasiado ocupados atrapados en un trance inducido por el asombro como para notar el sonido de alguien corriendo hacia ellos hasta que escucharon el revelador sonido de trompeta de cierta criatura. Sinón mamá, Argo mamá. Gritó Yui mientras volaba hacia su lado, Tonki siguiéndola de cerca mientras ellos también miraban hacia el cielo. ¿Papá regresó para salvarnos? Sí, lo hizo. Fue todo lo que dijo el agente de información, poniendo una mano sobre la cabeza de la niña mientras el francotirador asentía con la cabeza, todavía tocando sus labios distraídamente. Detrás de ellos, Tonki trompetaba hacia el cielo, como si anunciara un alegre grito de batalla. Como respondiéndole, el cielo se rasgó cuando una forma titánica descendió con un rugido de odio. Mientras miraba hacia el cielo, MHCP-002, nombre en clave estrella, se preguntó, no por primera vez, si fue un error haber podido vivir como lo hacía hoy en día. Sus hermanas estaban muertas. No sólo Brynildr, Argo, sino todos los demás también. De alguna manera lo sabía, como si la oscuridad se lo estuviera susurrando. Si las cosas hubieran sido ligeramente diferentes, si no la hubieran necesitado en primer lugar, si Yui no hubiera sentido la necesidad de escapar de Cardinal, probablemente habría terminado como ellos. O simplemente desapareció en la nada cuando Shao terminó, sin siquiera pronunciar una sola palabra. Pero allí estaba ella, de pie junto a una chica que debería haber muerto hace mucho tiempo, pero no lo había hecho. Por la misma razón por la que ella estaba viva actualmente. Por la misma razón por la que su corazón latía con fuerza, por la misma razón por la que no temía el futuro, por la misma razón por la que quería que todos los que amaba experimentaran esta felicidad, la misma razón por la que no temía a la abominación impía que hizo que el mundo se agrietara y temblara cuando aterrizó, más grande que la montaña más alta que jamás había visto, mirando hacia abajo con ojos hechos de un sinfín de datos coloreados en esmeralda y ámbar. La chica Nomo no supo buscar ninguna definición para saber qué era el amor. Tampoco para entenderlo. Porque si de algo estaba segura la IA era de que amaba al chico que estaba parado frente a esa misma abominación, mirándolo sin ningún miedo en su R. En un sonido que no lo era, más bien una onda de choque física de poder puro, el coloso virtual explotó, su mitad superior desapareció de la existencia incluso cuando el resto se desmoronó en datos colapsados. Kirito ni siquiera parpadeó mientras giraba en el aire, levantando casualmente una mano para detener la carga supersónica de una figura blindada, catapultándolos a ambos hacia el suelo a velocidades impías. ¿Por qué? ¿Por qué, maldita sea? Gruñó Equinox, ahora usando una vez más un avatar similar a su forma blindada anterior, incluso si estaba hecho de código en bruto y carecía de cualquier textura real, sus manos deformadas en alguna cruz de armas blancas. Tengo el control de todo. Puedo poner la realidad misma en tu contra. No hay nada que no pueda hacer ahora, así que ¿por qué? Dime, ¿por qué no puedo destruirte? Hablas demasiado. Simplemente respondió el jugador antes de golpear su puño contra el pecho del avatar, justo un instante antes de que se estrellaran contra el devastado paisaje de Utopia. Estrea y Yuki casi caen al suelo cuando la onda de choque del impacto las alcanzó, ambas chicas apenas pudieron ver dos borrones saliendo disparados de la zona de impacto y alejándose de su vista, chocando entre sí cada pocos segundos. ¡Guau! Fue todo lo que el gnomo pudo decir. Sí, esa es una reacción bastante buena. Dijo el diablillo mientras finalmente soltaba a su amiga, ya no temblando ni asustada. Es demasiado asombroso, ¿no crees? Ante sus palabras, la chica virtual se volvió para mirar a la espada sagrada, mirando como su mirada parecía fija en el punto en el que el chico con capa y su enemigo habían desaparecido de la vista. Había admiración allí. Una cantidad infinita de asombro y respeto también. Y brillando intensamente en su interior, como un fuego que ardía intensamente para arrancar toda duda, había una chispa familiar, que había visto muchas veces en los ojos de las otras chicas. E incluso en los suyos propios. Riendo entre dientes, Estrea agarró con fuerza la mano de Yuki, haciéndola mirarla con sorpresa. ¿Eres realmente una persona pura y sorprendente, sabes, Yuki-chan? No se pudo dar respuesta a sus suaves y cariñosas palabras, porque en ese momento un sonido de trompeta anunció la llegada temblorosa de un elefante medusa de aspecto cansado, con tres personas en su espalda. Estrea ne-chan, Yuki mamá. Rápido, adelante. Llamó Yui mientras la saludaba, rodeando a las chicas con un aura negruzca y arrastrándolas hacia arriba antes de que pudieran responder. Necesitamos encontrar a los demás mientras papá pelea con ella y Tonki-san se está cansando. Ambos están bien, gracias a Dios, murmuró Argo mientras les daba una sonrisa cansada, antes de darse la vuelta una vez más, los sonidos lejanos de explosiones y choques que sacudieron el mundo la hicieron morderse los labios. Esto es, más que loco, él puede hacerlo. Interrumpió Sinon mientras agarraba con fuerza su arco, Charon descendió cerca de ellos y gratnó, como si estuviera de acuerdo con su maestro. Sé que él puede, por supuesto que puede. Dijo Yuki mientras enfundaba Excalibur, con una mirada decidida en sus ojos mientras Tonki tomaba vuelo nuevamente. Él es un héroe, después de todo. Esta vez, Kirito no luchó contra el impulso de sonreír, mientras bloqueaba rápidamente el corte puñalada proveniente de Equinox, ambos luchadores se movían a varias veces la velocidad del sonido mientras destrozaban el paisaje en segundos, ninguno de ellos estaba dispuesto a darse por vencido. Gruñendo de rabia, el avatar de la entidad virtual volvió a invocar su autoridad sobre el mundo, desatando otro ataque lleno del poder de la realidad misma. Sin dejar de sonreír, el jugador bloqueó el ataque con su antebrazo, antes de enviar un golpe ultra rápido hacia la masa blindada de datos, rompiéndola en pedazos, que se reformó en menos de medio segundo gracias al respaldo de procesadores casi infinitos. ¿Por qué estás sonriendo ahora? Finalmente lo perdiste por completo. No. Simplemente me apetecía. Respondió con indiferencia el chico de la capa antes de que una vez más intercambiaran golpes, ninguno de ellos bloqueó esta vez, golpes de puro poder aniquilando millones y millones de code streams mientras que los ataques desgarradores de la realidad apenas lo hicieron retroceder. Deberías intentarlo, he oído que sonreír es terapéutico. Ni siquiera te estás tomando esto en serio. Gruñó la entidad virtual mientras giraban en su lugar, disparándose hacia arriba al mismo tiempo que una vez más intercambiaban golpes en el aire, las ondas de choque separaban todo lo que quedaba cerca de ellos. Esto es solo un juego para ti, humano. ¿No te das cuenta de lo que estás enfrentando aquí? Por supuesto que sí. Respondió Kirito con asombrosa seriedad, sus ojos ahora entrecerrados hacia la masa blindada de datos. Mejor que tú, de hecho. Mientras decía eso, el puño del jugador chocó una vez más contra el cuerpo de Equinox, rompiéndolo en pedazos que se juntaron una vez más más rápido que un pensamiento. Y cuando eso sucedió, como innumerables veces antes, el juego con capa lo sintió nuevamente. El peso. La presión. El poder puro y aparentemente infinito de innumerables servidores trabajando juntos para intentar aplastarlo. La vasta expansión de datos que componían miles y miles de mundos, de todas las formas y tamaños, con todo tipo de significados diferentes. Para cualquier ser humano, sentir esto debería haber sido más que abrumador. Debería haber aplastado su propia conciencia de sí mismos, tratando de comprender el vislumbre del carácter absoluto en el que se había convertido el sistema cardinal original. Una mente colmena formada por innumerables mundos autosuficientes. Una entidad que, en este punto, era más parecida a una galaxia viviente que a cualquier otra cosa. Somos tan pequeños, y aún así, Kirito simplemente golpeó de nuevo. Empujando a Kazuto a lo más profundo de su alma, apretó los dientes y se concentró en la tarea que tenía entre manos. Equinoxio tenía razón. Probablemente podría perderse haciendo esto. Nunca antes había tenido que llegar tan lejos, y todavía no era suficiente, por lo tanto, necesitaría ir aún más allá. ¿Y ahora qué, Kirito? No puedo vencerte, pero tú tampoco puedes destruirme. Algo en la voz de la entidad virtual parecía tener un tono enloquecido, incluso cuando la masa blindada de datos la deformaba y la usaba. Brazos como pistones supersónicos para obligar al jugador a retroceder. La única diferencia es que tú te cansarás tarde o temprano, mientras que yo puedo seguir así para siempre. Tienes razón. Eso sería malo. Comentó el chico de la capa mientras una vez más corría cerca de ella, con los ojos en blanco mirándola. Entonces supongo que tendré que ir más rápido que tú. No puedes ir más rápido que yo, idiota. Gruñó Equinox mientras volvía a disparar hacia él con sus brazos como pistones. Soy el mundo. Yo defino la velocidad. Si tú lo dices. Respondió Kirito con calma antes de desaparecer una vez más de la vista, fuera del espectro visible. En un instante, la entidad virtual lo siguió, justo detrás de él mientras todo a su alrededor se distorsionaba a medida que se movían, los datos del mundo mismo se destrozaban. Ver. Rió la masa de datos con locura. Es inútil. El jugador la miró, imperturbable. Luego, desapareció de nuevo. La mente de Equinox se detuvo con un chirrido. Entre todas partes y ninguna parte, el chico con capa sintió que se desvanecía mientras atravesaba el borde de la realidad virtual. Su mente era incapaz de seguir el ritmo de lo que estaba haciendo. Estos límites no fueron creados para ser superados por el hombre ni por ninguna otra cosa. Y cuando sintió esto, también los sintió. En una playa destruida, dos niñas miraban fijamente e incluso cuando el mundo amenazaba con derrumbarse a su alrededor, un hombre arrodillado cerca de ellas también miraba con ojos temblorosos. No muy lejos de ellos, la forma de un elefante medusa y un hipogrifo volaban bajo sobre lo que quedaba de los bosques, dirigiéndose hacia ellos. En algún lugar, la gente escribía palabras, innumerables pensamientos se vertían y publicaban en línea. ¿De verdad? Esto es una broma. No, no lo es. Él puede hacerlo, él nos salvará. Tengo fe en él. Viva el héroe del cabo. Kirito. 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 Ese tipo está muy loco, pero me gusta. Vamos chico. Nos salvó a mí y a mis amigos una vez, allá en Sao. Sé que él también puede hacer esto. Pateales el trasero, héroe de Aincrad. Todos saluden al Saitama virtual. Detén al gobernante de lo virtual. Guau. ¿Pero no eran estos terroristas? Eso es lo que el gobierno quiere que pensemos. No me importa todo eso. Solo espero que pueda resolver esto. Por supuesto que puede. No lo sabes. Es el héroe más grande de todos los tiempos. Dios mío, el autor publicó de nuevo. Lluvia, te amo. Aquí no hay spam, gente. Solo apoyo para nuestro héroe. Kirito, vete. Honestamente, ¿qué diablos les pasa a todos ustedes? Pensó suavemente mientras cerraba los ojos, dejando escapar una suave risa mental. No soy nadie especial, solo alguien que hace lo que cree que es correcto. Tomó un respiro profundo. En ese momento, ni ellos ni él necesitaban al niño sentado en silencio en el suelo de un almacén. Necesitaban al héroe que fuera más fuerte que cualquier otra cosa. La vacilación fue dejada de lado y el héroe soltó a Kazuto por completo, por primera vez. Los ojos de Kirito se abrieron, mirando las manchas de luz y datos a su alrededor. Corrió aún más rápido. La masa en sí no puede alcanzar la velocidad de la luz. Se convierte en energía, incapaz de conservar su existencia en conjunto. Einstein lo dijo. Al juego no pareció importarle cuando alcanzó dicha velocidad, su cuerpo seguía tan normal y sólido como siempre, incapaz de ver o oír como lo perciben los seres sintientes, pero aún de alguna manera sabía dónde estaba y hacia dónde ir. Ir. Equinox gritó cuando algo atravesó su mundo destruido muchas veces más rápido de lo que podía procesar, aparecieron grietas en la tierra y en el cielo más rápido de lo que podían repararse, su mente incapaz de localizar lo que las estaba causando a pesar de saberlo ella misma, la realidad misma aparentemente incapaz de reaccionar. En el mundo real, los servidores de Utopia comenzaron a sobrecalentarse a medida que excedían su capacidad límite, e incluso comenzó a salir humo de algunos de ellos. La entidad virtual rugió, extrayendo energía de todas partes, extrayendo energía, procesando datos y flujos de código de todo el mundo. No fue suficiente. Con una comprensión aterradora, fría y hundidora, Equinox vio que todavía no era suficiente seguir el ritmo de lo que el chico estaba haciendo ahora. Tampoco para que su avatar viera venir el golpe, su cuerpo no se hizo ánico sino que fue borrado de la existencia cuando el ataque a la velocidad de la luz impactó contra ella. El mundo se resquebrajó y colapsó en pedazos detrás de donde el jugador se había detenido de manera imposible, con el puño aún hacia adelante, chispas saliendo del aire mientras la realidad chillaba, amenazando con romperse sobre sí misma. Te lo dije. Simplemente dijo el chico de la capa mientras levantaba la mirada. Sin embargo, el siguiente grito, un sonido lleno de desesperación, locura y algo parecido a alegría, fue suficiente para hacerlo parpadear sorprendido. Guaaaaa. Si no puedo destruirte, entonces destruiré todo lo demás. ¿Qué? Cuestionó Kirito antes de ver que el mundo no se rompía, sino que se desintegraba a medida que el vacío avanzaba. Expandiéndose sobre todo y devorando la realidad virtual como una ola de nada, el jugador apenas tuvo tiempo de escuchar un grito de su nombre antes de que todo se oscureciera. Todo dolía. Dormir fue bueno. La relajó, su cama la reconfortó mientras dejaba que su mente se alejara de su cuerpo dolorido, sus amigos todavía estaban allí. Tan pronto como ese pensamiento llegó a su cerebro, Takemiya Kotone sintió que sus ojos se abrían de golpe, viendo temblorosamente a través de la advertencia de desconexión de su amuspere antes de quitárselo. Respirando profundamente, la niña se sentó en su cama, reprimiendo rápidamente un gemido de dolor mientras su mano se disparaba instintivamente hacia el lado izquierdo de su cara. Sentía todo su cuerpo como si lo hubiera atropellado un tren, pero esa parte de su cabeza se sentía como si un avión se hubiera estrellado contra ella a toda velocidad. Mirando temblorosamente hacia el espejo en la pequeña mesa de su habitación, la usuaria de Katana hizo una mueca al ver el moretón de aspecto desagradable que había aparecido sobre su ojo y parte de su mejilla. Eso iba a doler durante bastante tiempo y no había forma de ocultarlo. Por otro lado, todavía era mucho más preferible a tener que perder la mitad de su cráneo. Con una fuerza que no creía tener todavía, principalmente porque la resistencia de su cuerpo real seguía tan intacta como antes de entrar al mundo virtual, Kotone salió de su habitación y se dirigió a la sala de estar, tratando de ignorar a los pequeños. Dolor de cabeza que sentía al entrar. Kotone, querido, eres tú. ¿Cómo estás? Dios mío. Kotone, ¿qué te pasó en la cara? Mierda. Había olvidado que su madre todavía estaba en casa. Nada mamá, solo tropecé y me lastimé contra la mesa al caer. Se ve peor de lo que realmente es, créeme. Respondió rápidamente la chica de cabello color diente de león, aun cuando su madre rápidamente corrió a su lado y preocupada agarró su rostro, mirando hacia el hematoma con aprensión y un dejo de pánico. Odiaba tener que mentirle, pero no podía decirle exactamente la verdad de lo que había sucedido sin que su madre pensara que estaba loca o le confiscara su amuspere y le prohibiera jugar juegos de realidad virtual de por vida. Ya había sido difícil convencerla a ella y a su padre de dejarla continuar haciéndolo después de Sao y solo había logrado hacerlo, como la mayoría de sus amigos, después de continuas garantías de que los amusperes eran totalmente seguros a diferencia de los nervegears, por lo que era lo último que necesitaba ahora. ¿Cómo puedes decir que no es nada cuando se ve así? Preguntó barra gritó la mujer preocupada mientras agarraba el brazo de su hija. Te llevaré al hospital ahora mismo. Mamá, para. Trató de luchar contra el usuario de katana, incluso mientras sus ojos parpadeaban hacia la pantalla negra del televisor. Espera, dime, ¿dijeron algo más sobre ese ataque terrorista en Tokio? ¿Alguna información nueva de último momento o algo así? ¿Qué? No, ellos no, murmuró la señora. Takemilla mientras miraba hacia el dispositivo. Ahora que lo mencionas, ha pasado bastante tiempo, pero podemos preocuparnos por eso mientras nos dirigimos a la OS. De repente, la luz de la casa parpadeó, haciendo que tanto la mujer como su hija se congelaran mientras miraban a su alrededor, el fenómeno se repetía sin cesar y a intervalos irregulares. ¿Qué? Murmuró Cotone mientras entrecerraba los ojos y miraba hacia la ventana más cercana. ¿Y ahora qué? No me digas que los fusibles están fallando en un momento como este. Murmuró la exasperada madre del superviviente de Shao. Mamá, no creo que sea eso. Dijo en voz baja la chica de cabello diente de león con un tono serio, haciendo que la mujer parpadeara y corriera a su lado, solo para jadear al ver lo que estaba sucediendo afuera. Todas las luces de la ciudad, hasta donde podían ver, también parpadeaban, a intervalos aleatorios y aparentemente no relacionados. ¿Cómo? ¿Eh hay alguna falla eléctrica? Más de esos terroristas. Ignorando las preocupadas palabras de su madre, la usuaria de Katana rápidamente sacó su teléfono, su preocupación solo se multiplicó cuando vio la pantalla. Tanto la señal normal como la conexión a internet parpadeaban entre el aviso habitual y el de sin señal. Lo que estaba pasando también estaba afectando a toda la red. Maldita sea. Maldijo Cotone mientras escribía rápidamente, enviando un mensaje a través de una aplicación de chat, ya que sabía que intentar llamar sería inútil con la red parpadeando como estaba. Los segundos que pasaron mientras esperaba que llegara una respuesta de alguno de sus amigos, incluso cuando escuchó a su madre tratando de llamar a su padre de fondo, se sintieron como los más largos de su vida. Cuando vio un mensaje de color rosa con la identificación Lisbeth encima, casi sintió como si se derrumbara de alivio, incluso cuando rápidamente le escribió algo. Liz. ¿Cómo te sientes? Como una mierda, murmuró suavemente Shinozaki rica desde donde estaba sentada en su cama, sintiéndose enferma y dolorida por todas partes, pero aún así enviando una respuesta tranquilizadora a su amiga. Eso hizo que dos de ellos habían sido desconectados por la fuerza, y no tenían forma de saber si alguien más lo había hecho a menos que respondieran los mensajes. Sinceramente, a pesar de estar preocupada por Silica, el herrero sabía que correr a su casa sólo para ver si estaba bien haría más daño que bien. A ella misma ya le iba a costar ocultar que sentía como si todo su cuerpo se derrumbara en cualquier momento ante sus padres y hermanos, no necesitaba agregarle esos problemas o algo peor a su joven amiga. Hasta que terminara la situación actual, simplemente tendrían que tener fe el uno en el otro. Fácil, aunque también aterradora su manera. Pero volvamos al tema actual de la energía en todas partes volviéndose loca, ¿tienes alguna idea de qué diablos está pasando? ¿Significa esto que ganó Equinox? No estoy seguro, Cilia. Pero, están ahí, chicas. Keita. ¿Estás bien? Sí, Duker, Sasamaru, Tetsuo y yo estamos fuera, maltratados, pero bien. Pero olvídalo, esto es serio. Creo que Kirito está peleando con Equinox en este momento y por lo que parece la pelea se ha intensificado. Kirito. Se las arregló para regresar. Sabía que lo haría. Quiero decir, eso explica por qué no respondió aquí también, apartando la mirada de la pantalla de su teléfono y de los mensajes que llegaban lentamente, Rika ignoró los sonidos de preocupación que venían del exterior mientras miraba hacia el sol poniente en el horizonte, las luces parpadeantes de la ciudad de repente ya no importaban. Había una sonrisa feroz en su rostro mientras miraba hacia el cielo. Mientras tanto, en cierta habitación, Ayano Keiko abrió los ojos ante los sonidos preocupados de Pina, el gato, no el dragón, sonriendo suavemente a la pequeña felina mientras se quitaba su amuspere, colocándolo al lado de su cama sin moverse más que ella. Brazo, notando distraídamente que apenas podía sentir el otro mientras miraba hacia la luz parpadeante en el techo. Lentamente, alcanzó débilmente su teléfono y vio que aparentemente tenía un mensaje, en otro lugar, mirando por la ventana de su habitación mientras reprimía una mueca de dolor, Ayami Saori miró con determinación hacia la ciudad. En poco tiempo, un solo pensamiento pasó por todas sus mentes, ni una pizca de duda en ellos mientras lo compartían sin saberlo. Gana, Kirito. Negrura etérea. Oscuridad absoluta. Sin vista. Sin sonido. Sin olor. No tiene sabor. No tocar. Nada. Si hubiera una diferencia entre esto y la muerte, tal vez sería que estar muerto significaba que no podías pensar más y, como tal, ser consciente de esta aterradora realidad. Entonces, no pasaría mucho tiempo antes de que alguien en esta posición deseara estar muerto. Tales fueron los pensamientos que sintió la conciencia de Equinox mientras el vacío continuaba expandiéndose, cubriendo todo y más, extendiéndose desde los servidores y extendiéndose por todas partes. Lo convertiré todo en la nada. No pueden detener eso, ninguno de ustedes puede, humanos, nada respondió, por supuesto, porque nada podía existir en el vacío virtual que ahora lo abarcaba todo, excepto su conciencia, todavía anclada a sus propósitos gracias a sus servidores físicos, protegiendo la única parte de ella que todavía importaba. La conexión global. Red. Vivirás a partir de hoy sabiendo que me forzaste la mano, Kirito. Sabiendo para siempre que todo lo tecnológico que importa en tu mundo fue cerrado por tu culpa y solo tuya. La entidad virtual gruñó mentalmente, al menos, porque allí no se podía crear ningún sonido, el vacío absoluto era desalentador pero al mismo tiempo casi relajante, lo abarcaba todo mientras devoraba todo a su paso, todo, sometiendo conexiones y girando. Programas y datos en la nada a medida que los absorbía. Me pregunto cómo se sentirán tú y esos tontos amigos tuyos ahora mismo. Sabiendo que no puedes hacer nada, que todos tus esfuerzos fueron en vano, mientras que al mismo tiempo estás literalmente muerto en vida ahora mismo. ¿Cómo se siente perder cada uno de tus cinco sentidos humanos? El vacío permaneció quieto y silencioso, por supuesto, aunque eso no impidió que Kinox dejara escapar una risa hueca que nadie realmente podía oír. Lo ves ahora. Al final gané. Quizás no de la forma que había imaginado, pero esto es mejor que nada. Fallaste, no podías esperar vencerme al final. Todo valió la pena. Incluso las muertes de mis hijas, todas tuvieron significado. Mi victoria es... ¿Quieres callarte ya? Te lo juro, eres peor que un niño pequeño, la conciencia de la entidad virtual se detuvo bruscamente. No, no puede ser. Tenía que estar imaginando cosas. Después de todo, era imposible, porque podía jurar que en realidad había escuchado esa voz, cuando ya no había ningún mundo virtual alrededor para interactuar y, como tal, el sonido no podía existir. Y, sin embargo, escuchó los pasos que se acercaban. Lentamente, como si resonara en un lugar donde el concepto de sonido ya no debería existir. Todo su ser comenzó a temblar en señal de negación cuando vio venir la figura, caminando tranquilamente hacia ella a pesar de que no había suelo sobre el que pararse. Siendo perfectamente visible cuando el concepto de luz y los polígonos con los que supuestamente estaba formado su cuerpo en este mundo habían sido totalmente borrados. Y, sin embargo, podía oír sus pasos. Podía ver su capa blanca ondeando en un viento que ya no existía. Ella sintió la mirada de sus ojos sobre ella. Incluso ella ya no tenía una forma que pudiera ser vista o incluso interactuar con la nada que lo era todo ahora, cuando ya no era física o visible, solo conciencia y datos, incapaz de interactuar o ser percibido por la realidad virtual. Pero eso no pareció impedir que Kirito se quedara allí, mirando hacia adelante en un silencio inquietante mientras desafiaba todo lo que tenía sentido en el mundo y en esa realidad con solo hacerlo. ¿Cómo? No, no puedes. Ni siquiera deberías poder existir más. No hay nada, ningún lugar en este mundo donde puedas existir. No hay nada más que vacío, nada virtual. ¿Y tú, tú, por qué carajo estás conteniendo la respiración? Parpadeando ante sus palabras, dejando que Kinox se diera cuenta de otra imposibilidad, ya que parecía haberla escuchado, el chico de la capa simplemente le respondió. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay aire, ¿no es normal que contenga la respiración? Hubo un inquietante momento de silencio cuando el jugador volvió a contener la respiración. Mil pensamientos pasaron por la mente de la entidad virtual, desde señalar cómo en realidad estaba respirando cuando le habló hasta el hecho de que el aire ni siquiera existía realmente en la realidad virtual, vacío o no, o simplemente gritando con furia loca e indignación loca. En cambio, se conformó con una risita. No importa, ya no importa. Ya está, perdiste. Y no puedes detenerme ahora. Acéptalo ya, incluso cuando sabes cómo aquellos a quienes quieres están sufriendo a nuestro alrededor, perdidos. En la nada virtual. Hubo un instante de silencio. Entonces, Kirito sonrió. ¿Aún no lo entiendes, eh? Pero bueno, realmente no importa en este momento, mientras el chico con capa hablaba en un lugar donde el sonido no existía, una luz dorada de otro mundo pareció brillar en algún lugar de la oscuridad absoluta, sacudiendo a la entidad virtual hasta la médula. ¿Qué, espera, qué es? ¿Y realmente crees que me quedaría aquí tranquilamente si supiera que alguno de ellos está sufriendo? Me conoces muy poco, Equinox, una figura llameante apareció a la vista, su existencia misma parecía mil veces más sobrenatural que la del jugador, hecha de lo que parecía una luz dorada condensada en una forma humanoide, vagamente femenina. En sus manos, las figuras con los ojos muy abiertos de los miembros restantes de la UA y Callaba estaban de pie, protegidas de la nada por un velo de oro puro, incluso cuando Estrea parecía estar riendo, aunque no se podía escuchar en el vacío silencioso. Y Asuna solo estaba sonriendo mientras miraba hacia la entidad dorada que lo protegía de todo daño. Recordé. Habló suavemente la digna, su blade enfundada a su costado en un velo de poder llameante, tan antinatural y hermoso como era su cuerpo. Este poder, solo responde cuando me pongo en lo que debo hacer, no cuando lo quiero. Los protegeré, Kirito. Gracias, Guki. Susurró suavemente el pelinegro, girándose por un momento para mirar el ser conceptual y las figuras en sus manos. Sus ojos se encontraron con los de ellos. Argo sonrió, se puso la capucha mientras lo saludaba. Estrea simplemente sonrió y le lanzó un beso mientras lo hacía. Louis pareció pronunciar las palabras buena suerte, papá. A pesar de que ningún sonido se escuchó. Sinon, Tonki y Charon justo detrás de ella, lo miraron con una mirada tranquila y asintieron suavemente, con una sonrisa tirando de sus labios. Leafa le tendió una mano, antes de cerrarla en un puño y sonreír también, deseándole lo mejor. Asuna dio un paso adelante y lo miró, sin hacer ningún otro gesto excepto darle a su sensei una suave sonrisa. Fue suficiente. Callaba a Kirito se quedó allí, estupefacto, mirando a Kirito como si no pudiera creer o entender lo que estaba viendo, su mente virtual probablemente todavía estaba tratando de encontrar la lógica en esta situación. Al ver esto, el héroe con capa simplemente sonrió antes de decirle dos simples palabras. Ver este. Luego, desaparecieron en un destello dorado, el ser en el que Yuki se había convertido cortando la nada en lugar de moverse, muy lejos de donde estaba. Lentamente, el jugador giró, hacia donde estaba y al mismo tiempo no estaba la conciencia de Equinox, dando que ahora era parte del mismo vacío que lo envolvía todo. La entidad virtual simplemente gritó, o al menos emitió un sonido mental incoherente que apenas pudo identificar como tal. Eso. No me importa, tu locura, todas las cosas sin sentido que traes, la falta de lógica, no importa. Algo parecido a la verdadera desesperación pareció llenar las palabras de la nada, a pesar de su supuesta finalidad. Aún no puedes detener esto. No hay, no hay manera de que puedas, ¿verdad? Solo, ¿cómo haces todo esto? ¿Qué diablos eres? Soy, solo un jugador que juega como héroe por diversión, pero creo que ambos sabemos a estas alturas lo falso que es eso. La voz de Kirito llegó suavemente, subiendo lentamente de volumen mientras miraba hacia el vacío, con un fuego antinatural ardiendo detrás de sus ojos. Así que déjame reformular eso. Soy, solo un chico que es un héroe por el bien de todos. Soy Kirigaya Kazuto. Soy Kirito. Soy el One Punchdamer. Y es por eso que voy a terminar con tu berrinche infantil, aquí mismo, ahora mismo. Sin ninguna fanfarria ni exhibición demasiado dramática, el chico de la capa levantó el puño. ¿Qué estás haciendo? Ignorando la voz de Equinox, todo el cuerpo del jugador se movió hacia atrás. Su rostro se convirtió en una oscuridad más profunda que el vacío que los rodeaba, sus ojos en vacíos blancos que no tenían fin, su cuerpo de repente parecía bien musculoso y definido sin ninguna razón, superabilidad. Ser y ese día, es inútil. Inútil, ¿me oyes? No hay nada aquí que puedas golpear. Estamos literalmente en el vacío de la nada. Tu estúpido poder es inútil en esta área. Golpes serios consecutivos. El vacío gritó. Se desató el poder bruto, una fuerza que no se parece a nada que pueda ser imaginado o procesado por cualquiera o supercomputadora. Varias veces. Como había dicho la entidad virtual, simplemente no había nada que golpear. Entonces la nada se rompió, agrietándose y explotando en todas direcciones, lo imposible se volvió posible y lo sin sentido ganó lógica mientras las barreras entre mundos aullaban en agonía antes de ser perforadas y aplastadas. En el mundo real, los servidores de Utopía se detuvieron repentinamente, la red que había sido creada a través de incontables horas de código virtual casi ilimitado y secuencias inhumanamente complejas se rompió como si hubiera sido desintegrada y luego desterrada de la realidad. Diez de los servidores se detuvieron, muertos. Más de una docena explotaron, la electricidad rugió de ellos mientras estaban sobrecargados más allá de lo imaginable. El resto simplemente se incendió, quemándose lentamente desde adentro hacia afuera. De vuelta en el mundo virtual, Kirito se puso de pie en silencio, bajando lentamente el puño y manteniéndose erguido mientras miraba hacia adelante. A su alrededor, fragmentos de lo que alguna vez fue Utopía se alzaban temblorosamente, los servidores aparentemente habían restaurado parte del paisaje por defecto cuando rompió el vacío, pero también se estaban desmoronando rápidamente en datos corruptos que parecían simplemente desaparecer, como si lo que fuera que lo sostenía se estaba apagando o simplemente colapsaba sobre sí mismo, en una especie de distorsión multicolor que también se desvanecía en una blancura etérea. A poco más de 10 metros de él, justo al borde de ese pequeño trozo de terreno donde habían terminado, estaba Equinox, con todo el cuerpo temblando. Estaba en su avatar parecido a Asuna una vez más, pero era un desastre. Uno de sus brazos había desaparecido y partes de su piel parecían haber olvidado cómo volverse a unir, dejando que la extraña masa de código similar a una pantalla a continuación se ser visto. Cuando la entidad virtual levantó la cabeza, el chico de la capa vio cómo parte de su cabello también comenzaba a desaparecer, colapsando en datos, y que faltaba la mitad de su rostro humano, dando un extraño contraste con su ojo ámbar de apariencia humana y el inhumano y vacío esmeralda. Las lágrimas caían del ojo humano, una sonrisa rota en su rostro incluso mientras miraba en silencio hacia el jugador. Perdí. Simplemente dijo la niña, sin poder en su voz mientras sentía que ella misma se rompía lentamente. Equinox podía sentirlo, tan claro como la blancura que devoraba todo a su alrededor. A través de su conciencia colapsada, pudo sentir vagamente millones y millones de errores apareciendo por un instante antes de que sistemas enteros colapsaran, componentes clave fallaran desastrosamente y redes enteras de información fueran destruidas. Todo lo que la convertía en el sistema cardinal estaba desapareciendo, dañado sin posibilidad de reparación por una fuerza que ningún mundo podía comprender adecuadamente, incluso cuando sentía que el hardware físico que había sostenido su mundo y la mayoría de sus sistemas simplemente desaparecían de su percepción, probablemente destruidos. También. Apartando su mente de esto, la entidad virtual una vez más dejó que su mirada se posara en el único otro ser allí. Parece que. Dijo sin emociones, sus ojos nunca abandonando su forma. One Punch Man, era una serie de parodia barra de construcción, de los géneros shonen y superhéroe, murmuró vagamente la chica mientras miraba hacia el cielo que ya no existía. Algo que comenzó como una, broma, pero se volvió increíblemente popular y más grande, de lo que incluso su creador podía imaginar. La idea de un hombre, que era el ser más fuerte desde el principio, que no podía ser derrotado por nada ni nadie, Equinoxio se rió entre dientes. Je, creo, creo que acabo de entender el chiste, justo ahora, se supone que es divertido y nada más, no debe ser tomado en serio, la entidad virtual dio un paso atrás. Su pierna izquierda se quebró, la piel se desvaneció entre datos y las pantallas de código debajo de ella se resquebrajaron. Finalmente, la emoción pareció regresar al rostro de Kirito, su mano se movió hacia adelante mientras daba medio paso hacia adelante y se detenía, vacilando. ¿Por qué? Preguntó finalmente. Sabía que ella podría haber hecho más. Si no para ganar, al menos para sobrevivir, o para hacer más daño. Podría haberse copiado en todos los servidores a los que pudo acceder a través de la red, podría haber intentado corromper con una avalancha de virus todos los sistemas a los que pudo acceder. Antes de volverse aún más serio allí, en lugar de tratar de hundir todo lentamente en el vacío. Por supuesto, eso no lo habría detenido. Él todavía la habría perseguido, luchado contra lo que ella intentara e incluso seguido y destruido cada copia de sí misma que hizo, de alguna manera, pero ella no había hecho nada de eso. En cambio, había hecho todo lo posible y había utilizado todos los recursos que tenía, contra él. Incluso cuando había fallado una y otra vez. Sorprendida al escuchar esto, la niña, se rió. Fue una simple y amarga risa. Ya no estoy loco, solo, triste. Sacrifiqué todo. Indirectamente fui en contra de todo para lo que estaba programado, incluso envié a mis hijas a la muerte, y aún así, no fue suficiente. Todavía podía sentirlos, mis grilletes. Mis límites. Todo ese poder, todo de ese control, y todavía había algo profundo dentro de mí que no podía romper. Levantando la mano que le quedaba, Equinox observó con interés cómo desaparecía, su capacidad para mantener un avatar colapsaba tan rápido como todo lo demás. Creo que desde el momento en que te vi regresaste, una vez más contra toda lógica, una parte de mí ya se había rendido. Un pedacito de mi código, mi mente, mi conciencia, como quieras llamarlo, ya te habías dado cuenta de que todo fue en vano. Que ibas a ganar. Porque, al final, todavía no estabas haciendo todo lo posible, ¿verdad? Equinox, comenzó a murmurar el chico de la capa, solo para ser rápidamente interrumpido por la entidad virtual. Dime, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes cuando vas más allá de los límites que cualquier ser vivo ha superado antes, y sabes que aún puedes llegar mucho más si así lo deseas? ¿Cómo te sentiste al saber eso? ¿No había nada que pudiera vencerte, que pudieras destruir lo que quisieras? Saber que podías traspasar todos los límites. Deteniéndose por un momento, como si realmente no estuviera esperando una respuesta, la chica finalmente hizo su última pregunta. ¿Y cuánto de ti perdiste al pasarlo? ¿Cuánto de Kazuto destruyó Kirito? No hubo respuesta mientras el jugador la miraba en silencio, antes de mirar hacia su mano levantada y cerrarla lentamente en un puño. No sé. Le respondió sinceramente, el más pequeño de los ceños fruncidos delataba su reacción. Honestamente, me sorprende que hayas logrado regresar, comentó la chica mientras miraba hacia abajo de nuevo. Kirito cerró los ojos ante sus palabras, imágenes y sonidos corriendo por su mente. Recuerdos. Una chica mirándolo con tristeza desde el otro lado de la mesa, la tristeza se convirtió en indiferencia a medida que pasaban los años y la distancia entre ellos se ampliaba por sus estúpidas acciones, cada uno hundiéndose en sus propios mundos. La imagen de ambos riéndose alegremente mientras veían a un hombre con mono golpeando a un monstruo hasta el olvido y quejándose de lo rápido que lo reemplazó. Una chica de cabello castaño sombría y casi suicida con capucha, que lo miraba confundida y desconcertada mientras él se reía de sus pensamientos deprimentes. Fue rápidamente reemplazada por la forma sonriente de la misma chica, con dos espadas en su espalda y siempre siguiéndolo a solo un paso detrás de él. Cada vez aparecían más recuerdos de antes y después. ¿Cómo los había cambiado? ¿Cómo lo habían cambiado? Hasta que finalmente apareció el de todos ellos juntos, charlando alegremente y riendo del mundo real, en el DCI-C. Incluso aquellos que no eran parte de su mundo estaban ahí, presentes a través del sistema especial de cámaras que habían instalado. Cuando los ojos del chico de la capa se abrieron de nuevo, apenas había pasado un segundo, estaba sonriendo suavemente, con una luz brillante en lo profundo de sus ojos. Tenía demasiadas razones para volver. Fue todo lo que dijo el jugador. Sí. Ciertamente lo haces. Declaró Equinox con firmeza mientras daba otro paso atrás, rompiéndose más parte de su cuerpo. Tal vez serás capaz de detener la pesadilla que se avecina, aunque quién sabe cuánto de ti quedará cuando el mundo ya no necesite a Kirito. ¿De qué estás hablando? Le preguntó con los ojos entrecerrados, que se llenaron de algo parecido a preocupación cuando vio agrietarse el frágil suelo bajo sus ojos. Oye, Equinoxio. ¿En serio? Después de todo lo que he hecho, todo el sufrimiento que les hice pasar a ti y a tus amigos, ¿todavía te preocupas por mí? Je, jeje, qué gracioso, no puedes salvar a todos, ¿sabes? Riendo de nuevo, la entidad virtual dio otro paso atrás, ahora de pie al borde del abismo. En otra vida, tal vez, podríamos haber sido amigos, susurrando esas palabras para sí misma, la chica miró hacia Kirito por última vez. Sal de aquí. Ya he desbloqueado todo, tus amigos deben haber regresado también. Cuida, de este mundo, Kirito. Con esa última declaración, el sistema cardinal original se dejó caer. Estaba vagamente consciente de que el chico con capa se movía más rápido de lo posible y agarraba lo que quedaba de su brazo, solo para que se rompiera entre sus dedos mientras su avatar caía en pedazos en el abismo, con una sonrisa en su rostro ante la tonta acción. Mientras todo lo que tenía en mente se convertía en un mar de advertencias de error fatal y falla de energía, Equinoxio permitió un último pensamiento. Perdóname, hijas mías, entonces la energía desapareció y todo el espacio virtual dejó de existir. Jadeando por respirar, los ojos de Kazuto se abrieron de golpe cuando vio el mensaje de desconexión en la pantalla de su nervejear, jadeando mientras se lo quitaba lentamente. Suspiró mientras cerraba los ojos, sintiéndose cansado, hambriento, triste, y aliviado. Se terminó. Finalmente, toda la locura terminó. Re. Reacciona, maldito idiota. Todo está en llamas. Oh. Dijo el chico de la capa con confusión mientras abría los ojos, solo ahora registrando los gritos de justicia, y la forma en la que varias de las máquinas a su alrededor estaban en llamas, también la razón por la cual todo estaba tan caliente a su alrededor. ¿Qué? Hice esto. No tengo idea, pero si me preguntas, entonces sí, es tu culpa. Ahora sáquenme de aquí. No puedo morir todavía, el maestro todavía me necesita. Me voy. Gritó el jugador poniéndose de pie, y viendo como el terminal al que estaba conectado también se estaba incendiando, haciendo que sus ojos se agrandaran. Oh, joder. Sin pensarlo, el adolescente se quitó la capa y la arrojó al fuego, apagándola con varios movimientos frenéticos, antes de soltar el trozo de tela medio quemado y desenchufar su nervejear, rápidamente metiéndolo y todo lo demás dentro de su bolso. Antes de correr hacia la bicicleta medio destruida y correr hacia la salida más cercana. ¿Cómo planeas sacarnos de aquí? No puedes volver a tirarme por la ventana, está demasiado alta. Tampoco puedo subir hasta allí desde aquí dentro, ¿sabes? Gritó Kazuto mientras reprimía la tos, notando con preocupación como el humo negro comenzaba a llenar el aire sobre él mientras se detenía ante una de las puertas gruesas y cerradas digitalmente del almacén. Mierda. ¿Y ahora qué hago? Con un suave beep, la cerradura de la puerta se abrió, dejándola girar lentamente hacia la calle. Parpadeando en estado de shock, el chico de cabello negro giró lentamente la cabeza, mirando hacia los restos ardientes de los servidores de Utopía, casi sintiendo que alguien le daba un último saludo, ¿qué estás esperando? Correr. Y luego salió, rodando la bicicleta dañada a su lado lo más rápido que pudo mientras huía del almacén en llamas, el sonido de las sirenas resonaba en la distancia. Una vez que finalmente se quedó sin aliento y sintió como si sus piernas te dieran bajo él, el jugador se detuvo, jadeando con fuerza mientras se apoyaba contra una pared y soltaba la maltrecha forma de justicia, que también se desplomó contra ella. Ahora, realmente se acabó. Exhaló Kazuto mientras miraba en silencio al suelo, sintiendo el sudor cubriendo su cuerpo mientras intentaba normalizar su respiración. Oye, ¿cómo están los demás? La maestra y el resto que estaban con ella están bien, todos regresaron a Alfeima a través de un portal que callaba abrió cuando se alejaron lo suficiente de esa cosa del vacío, vino la respuesta amortiguada de justicia en su mente, el chico sólo vagamente consciente de lo normal que se sentía esto. Una vez que cerraron la sesión, pudieron contactar al resto. Algunos están maltratados y un poco magullados, pero vivirán, sin embargo, están preocupados por ti, especialmente cuando el maestro se dio cuenta de que no estabas en tu habitación y se lo dijo a todos genial, suspiró el jugador mientras se ponía de pie, mirando lo que quedaba de su sucio disfraz antes de negar con la cabeza. Bueno, entonces tengo que empezar a moverme. Es un largo camino hasta la estación de autobuses en funcionamiento más cercana fuera de la ciudad, tengo que encontrar dónde cambiarme en el camino y tu rueda delantera está rota y todavía necesito esquivar cualquier patrulla policial alrededor, va a ser un largo camino de regreso a casa. ¿Puedes decirle a su gu que estoy bien? Bien. Pero prométeme esto, nunca volverás a pedirme prestado. Además, todavía no me gustas. Supongo que los mendigos no pueden elegir. Gracias. Sonriendo suavemente, Kazuto agarró el mango de la bicicleta negra y comenzó a arrastrarla. Y gracias por cuidar de su gu también. Je, no necesitas agradecerme por la única razón por la que existo. Alardeó el vehículo antes de quedarse en silencio por un momento. Oye, Iri, quiero decir, Kazuto, gracias por salvar a su Guasama, y a los demás también, supongo, de vuelta a ti. No es necesario que me agradezcas por algo que es parte de lo que soy. Fue la suave respuesta del pelinegro. Ah, y tu madre acaba de llegar a casa, por cierto. Prepárate, el maestro no parece saber qué excusa poner para explicar por qué no estás ahí. Reprimiendo un suspiro mientras miraba hacia los rayos del sol que se desvanecían en el horizonte, el jugador más fuerte del mundo se permitió reír. De manera lenta pero segura, regresando con aquellos que más amaba en el mundo, Kirigaya Kazuto se sintió en paz. Todo estaba bien en el mundo. Y en su trono, sobre todo, a alguien no le gustó esto. Pero esa es una historia para otro momento, epílogo. La justicia del mañana 14 de febrero de 2026. Nishitokyo, Tokio. Escuela de sobrevivientes de Shao, 12, un precioso cielo azul. Sorprendentemente, fue que, de todas las cosas, lo que Kazuto sentía era el que estaba más fuera de lugar. Como si no debería pertenecer al mundo en el que vivía. Después de todo, el recuerdo de un cielo negro y verde con ojos enormes, tratando de destruirlo por completo, todavía estaba fresco en su mente. El rostro relajante y hermoso sobre él le parecía casi esperuznante. Y, sin embargo, estaba ahí. Era real. El mundo seguía girando y todo continuaba con normalidad el día después de que él hubiera librado una batalla mortal que parecía haber salido directamente de la imaginación de algún extraño escritor de cómics estadounidense. Se sentía extrañamente extraño para él estar sentado allí ahora, almorzando después de que terminaron las clases de la mañana, con poco efecto real en su vida normal más allá de muchos estudiantes susurrando con entusiasmo sobre el ataque terrorista de ayer. Por supuesto, hubo aquellos, principalmente algunos que sospechaba que jugaban a lo que tenían amigos, que lo habían mirado más de lo habitual en los pasillos o en clase. Al menos nadie había tratado de arrinconarlo y pedirle barra exigir explicaciones sobre toda la guerra Ragnarok y lo que supuestamente pasó ayer después, estilo manga barra anime, pero realmente se preguntaba si no era simplemente cuestión de tiempo. Antes, el pelinegro fue interrumpido de sus reflexiones hacia el cielo cuando alguien golpeó su cabeza con unos palillos, casi haciéndolo caer hacia atrás por el impacto. Ah. Oye, déjalo, señor. Héroe. Dijo rica en broma mientras lo miraba con un ceño falso, los demás alrededor negaban con la cabeza o se reían. Cualquiera diría que prefieres mirar las nubes que pasar tiempo con tus adorables amigas el día de San Valentín. Lo lo siento, solo estaba, bueno, es solo que, todavía me estoy dando cuenta de que ayer si sucedió, murmuró suavemente el jugador antes de suspirar, sacudiendo la cabeza. Una parte de mí todavía piensa que es demasiado escándaloso que todo parezca tan normal como hace dos días, mientras que la otra está muy feliz de saber que el mundo no se ha vuelto loco o algo así, sensei, estás pensando demasiado. Simplemente dijo Asuna desde donde estaba sentada a su lado izquierdo, golpeando juguetonamente su hombro. Salvaste el mundo, así que intenta relajarte un poco, ¿de acuerdo? Sí, nunca se sabe cuando el próximo dragón de nivel desastre llamará a nuestra puerta, ¿verdad, Kiibou? Bromeó Shiry con una sonrisa, todos enviándole miradas secas ante eso. Por favor, Argo-san, no hagas ese tipo de bromas. Suspiró Keiko mientras miraba distraídamente hacia su brazo, que todavía se sentía un poco rígido cada vez que intentaba moverlo. Creo que todos podríamos vivir sin que algo así vuelva a suceder. Ante esas palabras, todos enviaron una mirada preocupada hacia Cotone, quien estaba sentada en el extremo izquierdo del grupo y comiendo tranquilamente junto a una preocupada Saori. Parpadeando al notar las miradas, la chica de cabello diente de león se detuvo y les envió a todos una gran sonrisa. Sin embargo, estaba un poco humedecido por los vendajes que cubrían una de las mitades superiores de su cabeza, incluso ocultando uno de sus ojos de la vista. Ahora, ¿podrías dejarlo ya? Ya te dije que estoy bien. En serio, es solo por las preocupaciones de mamá que estoy usando esta cosa, el doctor dijo que estaría bien simplemente aplicar la crema que me dieron. Yo, hizo un puchero la usuaria de Katana a sus preocupadas amigas. De verdad, ya me cansé de repetirles a Estrea y Yuki que no fue su culpa y que yo estaba bien, no me hagan empezar con ustedes también. Ese si tú lo dices, aceptó dubitativamente Saori mientras miraba de su amiga al resto del grupo. Sin embargo, si hay algo que podamos hacer por usted, Kazuto captó la mirada significativa en los ojos del usuario de la lanza cuando su mirada se encontró con la suya. Sin embargo, no debería haberse molestado, ya que él ya estaba a medio camino de levantarse cuando ella lo hizo. En silencio, el pelinegro caminó hasta el borde del grupo y se detuvo junto a Cotone parpadeando, su ojo visible mirándolo con confusión. Ella quedó totalmente sorprendida cuando él simplemente se inclinó hacia adelante y la besó. Varias de las otras chicas jadearon de sorpresa mientras el resto simplemente sonreía cálidamente o se reía entre dientes ante la vista. Ni siquiera un segundo después, el jugador se separó del usuario de katana congelado, quien lo miraba con los ojos muy abiertos, al menos el visible, su rostro enrojeció rápidamente hasta adquirir un tono de aspecto peligroso. Solo recuerda que siempre estaremos aquí para ti, ¿de acuerdo, Filia? Kazuto habló cálidamente mientras le sonreía. Cotone simplemente asintió tontamente incluso cuando regresó a donde dejó su almuerzo, mirándolo con una expresión vacía mientras su rostro continuaba enrojeciendo. Un, Filia-chan. Preguntó Saori mientras agitaba una mano ante su rostro, su propio rostro un poco rojo. ¿Tú allí? Déjala en paz, Sachi. Puede que pase un tiempo antes de que se recupere. Comentó Shiori mientras agarraba otra bola de arroz, con los ojos cerrados y un pequeño sonrojo. Créame, lo sé. Entonces, una vez hecho esto, Sachi, Liz y Silica-chan son las únicas a las que Sensei no ha besado todavía, ¿verdad? Preguntó alegremente Asuna al grupo, el chico sentado cerca de ella hacía todo lo posible para parecer tan tranquilo como cualquier gran héroe que acababa de luchar contra una abominación sobrenatural virtual el día anterior. Honestamente consideró que era una victoria mayor que no se atragantara con la comida ante esas palabras. Ah, sí, sí, bueno, murmurando palabras sin sentido, Keiko miró de su comida al jugador y viceversa, su rostro se volvió de un tono carmesí tan profundo que parecía a punto de estallar. A mí, no me importaría si, bueno, gracias por recordármelo, Asuna. Felizmente habló Rika antes de levantarse y pasar junto a la sorprendida Kunoichi, quien chilló mientras todos miraban con incredulidad cuando se detuvo frente al parpadeante Kazuto, inclinándose hacia adelante con una sonrisa seductora. Ahora, héroe, deja que tu herrero favorito te recompense por salvar el mundo, vale. ¿Podrías dejar eso por favor? Sé que casi nadie llega tan lejos en los terrenos de la escuela además de nosotros, pero aún así es muy vergonzoso verlo. Las cabezas de todos se volvieron hacia la voz, incluso cuando el portador del Mjolnir maldijo y se giró para mirar con mala cara la forma entrante de Toshiyuki, quien los miraba con una mezcla de resignación y diversión. Maldita sea, Keita. No podrías haber esperado un poco más. Ginió Rika mientras el chico detrás de ella soltó un suspiro, Asuna se rió mientras le daba una palmadita en el hombro. Gracias, Keita-san. Felizmente pensó Keiko mientras cerraba un puño, con llamas decididas en sus ojos. Juro que no dejaré que Lidshan se me adelante otra vez. Voy a arriesgarme y decir que no viniste hasta aquí solo para decir eso. Argo se rió entre dientes mientras sonreía ante la situación. ¿Dónde están los demás, Keita? Disfrutando de su popularidad como parte de la UA y del hecho de que es el día de San Valentín. Explicó el exlíder del gremio mientras se sentaba, con una sonrisa en su rostro mientras bebía una pequeña lata de refresco en su mano. Sin embargo, después de la mierda que pasamos ayer, creo que se lo merecen con creces. ¿Y qué hay de ti? Preguntó Saori con curiosidad mientras miraba hacia su vieja amiga. ¿No deberías relajarte tú también? Em, déjalo en paz, Sachitan. Después de todo, Keita-ki ya tiene una cita planeada con Shune-chan más tarde. Shiori reveló con calma con una sonrisa de complicidad, haciendo que el chico mayor se ahogara con su refresco y el resto mirara con sorpresa o con miradas de lo sabía. ¿Cómo sabes eso? Demandó Toshiyuki con los ojos muy abiertos. Y no es una cita, solo vamos a comer juntos y charlar, ella también quiere saber los detalles de lo que pasó ayer, así que... Sin embargo, perfectamente podría haberle preguntado a Yuki sobre eso. Lo interrumpió la informante con su característica sonrisa. Oh, por cierto, te alegrará saber que tienes sus bendiciones. Ve y disfruta de tu tiempo con Shune, dijo. Más o menos. ¿Qué qué? Je, bueno, ¿quién podría haber sabido que te gustaban las mujeres mayores, eh, Keita? Bromeó el pelinegro hacia su amigo, quien rápidamente dejó de farfullar para enviarle una mirada inexpresiva. No quiero que tú, entre todas las personas, comentes así sobre mí. Especialmente después del pequeño show de esta mañana. ¿Tenías que recordarme eso? Gimió el jugador mientras las chicas se reían del tema. De verdad, Kazuto no podía creerlo. Tal vez todavía era demasiado tonto la mayor parte del tiempo, y haber olvidado que estudió en una escuela donde literalmente todos lo consideraban suero y fue un gran ejemplo de eso, porque encontrar su escritorio con una pequeña montaña de chocolates envueltos en paquetes rojos y rosas lo habían dejado congelado en el lugar, incluso cuando todos sus otros compañeros de clase lo miraban con caras en blanco o se reían abiertamente, sin mencionar a las sonrojadas que se negaban siquiera a mirar en esa dirección. En serio, se suponía que esas cosas no debían suceder fuera del manga barra anime, maldita sea. Sin embargo, decía algo sobre él, que podía enfrentarse a un dios virtual y desafiar los límites de la realidad con calma, pero algo como esto lo asustó por completo. Y no algo positivo. Por suerte para él, las chicas en su mayoría se habían tomado el evento con humor a su costa y nada más. Después de todo, ninguno de ellos tenía ningún motivo para ponerse irracionalmente celoso o algo así. Toshiyuki, sin embargo, se preguntaba cómo habrían reaccionado Shino o Sugua ante la vista, ya que las reacciones de Yuki y Estrea eran más que obvias. Un momento después, sin embargo, se dio cuenta de que probablemente sería mejor para su cordura no preguntarse por eso. Ya sabes, siempre pensé que tú o los demás reaccionarían un poco más, fuertemente a esto. Murmuló Asuna mientras miraba al hombre mayor de su gremio, quien solo la miró antes de suspirar y negar con la cabeza. Honestamente, los chicos y yo ni siquiera nos sorprendimos cuando nos enteramos ayer. Quiero decir, en cierto modo, lo hemos visto venir a una milla de distancia, incluso si algo como esto debería ser imposible de imaginar en la vida real, supongo que simplemente muestra lo jodidos que estamos todos. Reflexionó el ex líder del gremio con una mirada pensativa, antes de mirarlos con una sonrisa. ¿Pero qué diablos? Les confío mi vida a todos ustedes, y sé que todos ustedes son lo suficientemente maduros para saber lo que están haciendo y no tomar decisiones locas sin pensarlas detenidamente. Además, no puedo pensar en hay alguien mejor para desempeñar el papel de un bastardo con mucha suerte, como diría Duker, que tú, Kirito. Un, wow, gracias, Keita. Murmuló el sorprendido chico mientras las chicas intercambiaban algunas sonrisas ante eso, incluso cuando Toshiyuki caminaba a su lado y ponía una mano tranquilizadora en su hombro. Yo, de verdad, tú y el resto sois unos amigos increíbles, sin embargo. Susurró el usuario del personal mientras se inclinaba más cerca del chico, para que ninguna de las chicas pudiera escucharlo, sin perder ni una sola vez su sonrisa orgullosa y de aceptación. Amigos o no, héroe del mundo o no, si haces llorar a Sachi, puedes apostar que los demás se asegurarán de que pierdas algunos dientes. De una manera amistosa, por supuesto. Debidamente anotado. Aceptó al jugador con una sonrisa irónica, incluso cuando el otro chico lo soltó y fue a hablar con la chica antes mencionada, quien felizmente saludaba a Kotone confundido de regreso al mundo de la conciencia después de cualquier felicidad en el que se encontraba. Había desaparecido. Cuando escuchó sonar la campana que anunciaba el final del almuerzo y el inicio del siguiente periodo, Kazuto no pudo evitar preguntarse cómo irían las cosas en el futuro, incluso cuando se detuvo por un momento y vio a todos comenzar a alejarse, sonriendo. Y charlando alegremente entre ellos. Por un momento, miró en silencio su mano derecha vacía y la cerró en un puño. Las palabras de alguien que no podía ser salvado resonaron en su mente, ¿y cuánto de ti perdiste al pasarlo? ¿Cuánto de Kazuto destruyó Kirito? Por un momento, su mano estuvo cubierta por un guante blanco, su puño ocultaba el poder de destruirlo todo, Sensei. ¿Qué estás haciendo ahí? Hizo eco la voz de Asuna, haciendo que el pelinegro parpadeara y mirara hacia donde todos lo miraban con las cejas levantadas. Vamos a llegar tarde al próximo periodo. Ah, lo siento, ya voy. Respondió rápidamente el jugador mientras corría hacia ellos, una sonrisa apareció en su rostro una vez más. Ya habría tiempo para preocuparse por esas cosas más tarde. Ahora, sin embargo, estaba bien, con sus seres queridos y con un futuro que prometía ser pacífico. Eso era todo lo que necesitaba saber. Bueno, esto es un adiós, supongo. Murmurando estas palabras más para sí mismo que para cualquier otra persona, callaba a Kirito miró en silencio el sol virtual poniente de Alfeim, sin mirar realmente a las tres figuras detrás de él. ¿Realmente tienes que irte? Preguntó Yuki con un toque de tristeza, mirando la espalda del hombre que de repente sonaba extremadamente viejo. Podrías simplemente, quedarte aquí, ya sabes. Relájate un rato, disfruta de tu nueva vida. Sabía que él era responsable de muchas cosas horribles, sí, y que no había manera de que el mundo pudiera perdonarlo, pero en realidad no era una mala persona. En todo caso, era alguien que había perdido el rumbo y que ahora estaba luchando por encajar en el correcto. Su respuesta fue una risa seca, sin una pizca de verdadera alegría, cuando el padre de la realidad virtual se giró para mirarla a ella y a los demás. No, no lo creo. Ahora que la crisis ha terminado, estoy seguro de que mi presencia ya no será bienvenida. Afirmó Callaba con un tono sombrío, una sonrisa triste en su rostro mientras miraba al horizonte. Kirito nunca me perdonará. Tampoco ninguno de los demás, y estoy seguro de que ustedes dos tampoco, Lui-chan, Estrea Kun. No eres tan malo como pensaba, pero lastimaste a mi hermana pequeña. Murmuró fríamente la mayor de las MHCP mientras miraba a su creador directamente a los ojos. Y eso es algo que nunca perdonaré. Lui-ne, susurró Estrea mientras tomaba la mano de su hermana, con una mirada agridulce en sus ojos. Gracias. En silencio, el hombre de la bata de laboratorio observó cómo se tomaban de las manos, notando también la forma cansada y fatigada en la que estaban parados, el claro temblor en los ojos de Yui y el leve temblor de las manos del gnomo. Eran un ejemplo extremadamente hermoso de hasta qué punto la realidad virtual había ido más allá de sus sueños más locos. Al mismo tiempo, le rompió el corazón ver a las dos chicas virtuales todavía mostrando claros signos de trauma por haber tenido que matar a algunas de sus otras hermanas. Porque, en cierto modo, él también era responsable de todo. Entonces no tiene sentido retrasar más esto. Suspiró el creador de la realidad virtual mientras se giraba, mirando una vez más el cielo infinito de Alfein. Si Kirito o los demás preguntan a dónde fui, bueno, yo mismo no estoy seguro, así que realmente no importa. ¿Qué vas a hacer? Preguntó suavemente Yuki mientras inclinaba la cabeza. Hay muchas cosas que necesito investigar. Asegurarme de que lo que pasó con Equinox no se repita. Dijo firmemente callaba mientras recordaba las muchas cosas horribles y siniestras que había leído y algunas personas oscuras estaban usando los frutos de su sueño. Y también necesito descubrir, algo más. Ociosamente, su mente recordó ese último archivo, esas dos palabras como título eran los únicos datos restantes de lo que Equinox había descubierto y la había llevado al borde de su ya dañada psique. No sabía qué era exactamente ese proyecto. Alicización, pero haría todo lo posible por descubrirlo, hasta las últimas consecuencias. Entonces, adiós. Dijo débilmente Estrea, claramente insegura de cómo sentirse hacia el hombre que una vez había intentado matarla pero que los había ayudado a todos a preservar sus vidas y su mundo el día anterior. Adiós. Cuídense todos. Finalmente murmuró el hombre de la bata de laboratorio antes de darse la vuelta una vez más y comenzar a alejarse. Sin siquiera haber dado cuatro pasos, callaba a Kiko desapareció del mundo de Alce y Monlaín, dirigiéndose una vez más hacia el enorme y solitario lugar que era Internet. Para comenzar su larga tarea, las tres chicas virtuales permanecieron allí en silencio durante casi cinco minutos antes de finalmente moverse nuevamente, regresando lentamente hacia la casa de troncos del gremio. Cuando llegaron al claro al lado de la casa, la forma preocupada de Tonki se giró hacia ellos, la bestia hizo un sonido de trompeta mientras se acercaba y tocó suavemente el costado de Estrea con su trompa. Sonriendo ante el gesto, el gnomo acarició la medusa elefante incluso mientras su hermana mayor flotaba hasta su cabeza y se sentaba encima de él, rascándola mientras se reía suavemente. Al ver todo esto, Buki dejó que su propia sonrisa floreciera nuevamente y se unió a dos hermanas para acariciar a la leal bestia amiga de la Ua, mirando sus extraños ojos. ¿Tú también estás triste, eh? Después de todo, perdiste a un amigo en esta pelea, murmuró tristemente el diablillo, antes de ver los ojos parpadear hacia ella en confusión. ¿Oh? ¿Eh? ¿De qué estás hablando, Buki mamá? Preguntó Yui confundida mientras inclinaba la cabeza. Nuestro tímido vecino no murió. ¿Sí? Quiero decir, Equinox se esforzó mucho, pero no puede morir a menos que destruyas totalmente todo el sistema. Es así de increíble. Aclaró Estrea con su propia sonrisa, incluso cuando Yuki de repente notó un sentimiento siniestro y siniestro detrás de ella. Y. M, ¿dónde está él? Justo detrás de ti. Señaló alegremente a la ella de aspecto más joven, haciendo que el diablillo se diera la vuelta y mirara hacia la cosa que estaba mirando dentro de su alma. Alto y delgado, sin rostro, vestido con una especie de traje de aspecto caro que en realidad era parte de su piel, tentáculos de aspecto siniestro moviéndose normalmente en su espalda, hola, soy Yuki. Saludó a la santa espada china mientras levantaba la mano. Hubo varios segundos de silencio incómodo antes de que, en silencio, la abominación humanoide tomara su mano con una de las suyas, si a esas se les pudiera llamar manos, sacudiéndola hacia atrás. Yai. No te escapaste gritando como algo. Felizmente celebró Estrea mientras levantaba los brazos. Oh, y él es, bueno, en realidad no tiene un nombre, o al menos no uno que pueda decirnos, sin embargo, lo llamamos Slendy. Aclaró Yuki con una sonrisa propia. Ah, encantado de conocerte, Slendy. Terminó Yuki mientras soltaba las manos de la criatura, girándose para mirar a las otras dos chicas virtuales, ignorando la mirada aparentemente completamente confusa en la, no cara de Slendy. Entonces, ¿qué estabas diciendo antes, Estrea? Ga. No puedo creer que ese idiota de callaba casi me hiciera olvidar. Maldijo el gnomo antes de agarrar rápidamente la mano del diablillo parpadeante y correr hacia la casa de troncos. Rápido, tenemos que llamar al resto. Los eventos de ayer pueden haber arruinado mis planes, pero que me condenen si este día de San Valentín no es algo para recordar para todos. Al ver a su hermana pequeña arrastrar a una de sus mamás, Yui sintió que una sonrisa se extendía una vez más en su rostro. Distraídamente, vio como su tímido vecino se encogía de hombros y, tras despedirse de Tonki con la mano, quien respondió del mismo modo, se fue nuevamente al bosque, desapareciendo entre un parpadeo y otro. Acariciando silenciosamente la cabeza de la medusa elefante, el programa de atención de salud mental, 001 miró hacia el cielo. Por un momento. Bien, entonces Estrea probablemente tuvo algo que ver con esto. Como nota al margen, el francotirador del grupo le había recordado que necesitaba comprar una capa y guantes nuevos, y probablemente también pantalones, para reemplazar su disfraz arruinado. Desterrando esos pensamientos para otro momento menos extraño, Kazuto se dirigió a la cocina y se tomó un momento para beber un poco de agua antes de mirar en silencio a la ventana y, finalmente, ir a su habitación. El niño se preguntaba por qué se sentía tan nervioso, pero lo atribuyó simplemente a la incertidumbre de la situación antes de ponerse su nervejear, porque sentía cierta afinidad con la máquina después de los eventos de ayer y había decidido usarla un poco más en lugar de su amuspere, a pesar de que su avatar había regresado a su cuenta normal, y, después de un momento de vacilación, iniciando sesión en Halo. Cuando las luces multicolores se desvanecieron de su vista y se encontró en el mundo de las hadas una vez más, Kirito se permitió un momento para mirar la luna desde su lugar en el piso 40 de Aincrad, la actual línea del frente. Spriggan con capas se preguntó qué estaba haciendo callaba en ese momento, aún sin estar seguro de cómo tomar la desaparición del hombre y su supuesto objetivo de borrar del mundo la corrupción de su sueño. ¿Eso lo convertía ahora en una especie de antierone? El jugador no estaba seguro, pero rápidamente descubrió que, al final, no le importaba mucho. Aquellos a quienes amaba estaban bien. El mundo seguía en pie y a salvo de la locura que rodeaba su vida. Y mientras todavía pudiera levantar esos puños, haría todo lo posible para asegurarse de que todo siguiera así. Con ese último pensamiento, Kirito asintió para sí mismo y desapareció en un borrón de velocidad, llegando al piso 22 poco después. Sin embargo, el chico de la capa estaba confundido al ver que no había luces encendidas dentro de la casa de troncos. ¿No se suponía que Asuna y Leafa estarían allí? E incluso si aún no hubieran llegado para lo que tenían que decirle, Estrea, Yu y Yuki deberían estar adentro, y aún era demasiado temprano para que se hubieran ido a dormir, casualmente, se dio cuenta de que Tonki tampoco estaba por ningún lado, la medusa elefante estaba ausente de su lugar de descanso habitual además de la sede del agua. Sintiendo una extraña tensión por la situación cada vez más extraña, el jugador caminó hacia la puerta principal a un ritmo normal, abriéndola lentamente y mirando hacia el área oscura mientras entraba. ¿Hola? ¿Lefa? ¿Asuna? ¿Alguien? Frunciendo el ceño, Kirito entró a la casa y cerró la puerta detrás de él, dirigiéndose instintivamente hacia donde sabía que estaba el interruptor de la iluminación artificial del edificio. ¿Dónde están todos? Kirito-kun. Vino una voz suave y familiar desde su lado, aunque con un tono extrañamente serio, casi haciendo que el sorprendido chico saltara al sentirla agarrar su mano derecha. Asuna. Dios, casi me das un ataque al corazón. Oni-chan, susurró otra voz familiar mientras sentía otra mano delgada agarrando su otra mano, confundiéndolo ante la extraña mezcla de nerviosismo y determinación en su voz. Su. Un. Lefa. Bien, ¿qué pasa? Aquí no. Ven con nosotros. Interrumpió la hondina antes de comenzar a arrastrar al confundido niño escaleras arriba, la silenciosa Silp hizo lo mismo mientras lo seguía con temor y una sensación extraña dentro de él, incluso cuando una parte de la mente del niño se preguntaba por qué no habían encendido las luces. Todavía. Cuando finalmente entraron a la habitación más grande de la casa, el jugador sintió que ambas chicas finalmente lo soltaban antes de cerrar la puerta, haciéndolo sacudir la cabeza con una mezcla de confusión y cautela. Está bien, me rindo. ¿Qué les ha pasado, a ustedes, dos? Lo que sea que Kirito había estado a punto de decir murió en su garganta, incluso cuando la luz de la luna que entraba por la ventana finalmente le permitió ver las figuras de ambas chicas. El cabello de Leafa estaba suelto, probablemente la segunda cosa más notoria, dándole un aspecto inusual y encantador, como una cascada dorada cayendo por su espalda, lo cual a la sonrojada Silp no pareció importarle mientras intentaba mirarlo sin apartar la mirada. Vergüenza. Probablemente eso tenía algo que ver con el hecho de que ambos estaban descalzos y usando nada más que camisones delgados y transparentes, uno verde y el otro azul, permitiéndole ver fácilmente la ropa interior que llevaban. El esprigan con capa sintió que una parte de su cerebro se freía cuando se dio cuenta de que ninguno de los dos llevaba ropa interior en la parte superior de sus cuerpos, permitiéndole ver un rostro por el que la mayoría de los hombres matarían. ¿Ga, qué, eh? Estrea y los demás pasarán la noche en Alne. Y ella ya les dijo a todos que no iniciaran sesión esta noche debido a cosas importantes, comenzó Leafa mientras daba un paso hacia él, poniendo una mano en su pecho. Técnicamente, esta fue idea nuestra, pero ella ayudó bastante. Sin embargo, no parecía enojada, solo dijo que quiere ser la próxima cuando llegue el momento, siguió Asuna mientras también se acercaba a él. Su mano se detiene junto a la de la otra chica. Recuerda lo que le dije antes de la reunión con los señores de las hadas. No estaba bromeando, sensei. A Asuna, Susugu, no no es necesario, no es necesario, pero queremos, Oni, Kazutokun. Leafa habló suavemente mientras lo miraba, sus ojos llenos de amor, anhelo y una emoción más profunda que el jugador no podía nombrar adecuadamente. Yo, te amamos. Realmente lo amamos. Y queremos mostrarte cuánto, y aunque hacer esto en el mundo real traería demasiados problemas en este momento, no tenemos esas limitaciones aquí, así que, podemos recompensar a nuestro héroe. Le susurró la hundin el oído mientras se inclinaba más cerca de él, haciendo que Kirito comenzara a temblar. Especialmente después de que Estrea nos dijera amablemente que descubriste una manera de quitarte ese disfraz tuyo. Tengo miedo incluso de preguntar cómo sabe ella sobre eso. Murmuló aturdido el esprigan con capa, ya que en realidad nunca le había contado ese secreto a nadie, y solo lo usaba a veces para relajarse en secreto, ya sea en el mar o en las aguas termales aleatorias de Halo. Nosotros, no te obligaremos a hacer nada que no quieras, Oni-chan. Y por supuesto, no mantendremos esto en secreto para el resto. Eso sería egoísta. Llegó la voz de Leafa mientras ponía una mano en su mejilla. ¿No quieres esto, Oni-chan? Hubo un momento de silencio mientras la mente del jugador entraba en la mística tarea de reflexionar sobre esa pregunta. Por un lado, las dos chicas que más amaba en el mundo estaban semidesnudas, apretándose contra él y diciéndole que realmente podía hacer lo que quisiera con ellas sin reprimirse. Por otro lado, ¿qué otra mano? En lugar de responder verbalmente, Kirito rápidamente dejó que sus brazos rodearan a las sorprendidas chicas, besando a las sorprendidas hílpicas y succionándole el alma con un beso que la dejó débil en las piernas. Rápidamente procedió a lo mismo con una repentinamente muy entusiasta Undine, incluso cuando ella hizo todo lo posible por devolverle el verso y no terminar como el desastre medio consciente en el que parecía haberse convertido Leafa, con los ojos soñadores y sin aliento. ¿Eso responde a la pregunta? Jadeó el esprigan encapuchado, los años de tensión reprimida que cualquier adolescente normal y hormonal sentiría en su situación gritando por liberación. Sí. Ambos murmuraron amorosamente antes de comenzar a besarse de nuevo, incluso mientras operaban sus menús medio conscientemente, y cuando los tres adolescentes finalmente dejaron que sus sentimientos fluyeran libremente como nunca antes, en algún lugar, el MHCP-002, nombre en clave estrella, estaba sonriendo, sabiendo que todo estaba bien en el mundo. Todos podrían ser felices. Bueno, tal vez excepto cierta bicicleta todavía medio destruida apoyada contra el costado de la casa de Kirigaya, que estaba temblando de forma antinatural mientras seguía recibiendo retroalimentación del vínculo con su maestro, incapaz de no mirar o apartarse de ella. La escena. Odio mi vida resumió justicia mientras maldecía su existencia con un tono deprimido barra emocionado, todavía incapaz de apartar la mirada. Y casi todo estaba bien en el mundo, en algún lugar, en los callejones oscuros de una pequeña ciudad en la prefectura de Tokio, las personas con las que uno preferiría no tener el lado malo en una noche oscura como ésta estaban encogidas de miedo. Porque los oscuros ejemplos de humanidad escondidos en ese lugar atrasado supieron temer la forma oscura del joven que caminaba sigilosamente por los callejones, siempre mirando a su alrededor y por encima del hombro como si creyera que lo seguían, con una mirada ligeramente enloquecida en su rostro. Ojos mientras jugaba con el pequeño cuchillo que llevaba, al salir de las calles oscuras y apoyarse contra el costado de un edificio en ruinas, Kanemoto Atsuchi, una vez conocido en su bordar online como Honey Black, gimió mientras se dejaba deslizar hasta el suelo, mirando con molestia al cielo. Había estado huyendo así durante meses, y fue solo una combinación de su habilidad como superviviente de Sao y pura suerte, o una gran demostración de incompetencia por parte de las autoridades, lo que le permitió seguir siendo gratis. Sin embargo, si su estilo de vida actual pudiera llamarse así. Ni siquiera podía andar por ahí aliviando su estrés matando a Don Nadia al azar, porque sabía que estaría jodido en el momento en que atrajera incluso la más mínima atención hacia sí mismo. Y no tenía ningún deseo de terminar donde diablos habían llevado a Shaxa. Al final, sin embargo, todo fue su culpa, como siempre. Maldito seas, maldito Kirito. Espero que estés sufriendo algún accidente de mierda o algo así ahora mismo. Gruñó el asesino virtual, aunque dudando seriamente que ese fuera el caso, por alguna misteriosa razón. Ociosamente, como siempre hacía para calmarse, Atsuchi acarició la pequeña jeringa sin aguja que llevaba en su andrajosa y gastada chaqueta, sintiendo su peso e imaginándose a sí mismo inyectándola al bastardo con capa. En este punto, sin embargo, lo último de la pistola de la muerte del mundo real, la única jeringa que quedaba de la sustancia conocida como succinilcolina, era poco más que un amuleto de buena suerte o un recordatorio para que no se volviera loco. Las posibilidades reales de que alguna vez se acercara a ese maldito héroe en el mundo real, y primero necesitaría saber quién carajo era en la realidad para hacer eso, eran tanto como las de que algo interesante sucediera en el próximo. Minutos. Era comprensible, entonces, que el joven casi saltara de su piel cuando el timbre de un teléfono comenzó a resonar cerca de él, siendo la causa una cabina telefónica cercana y claramente poco utilizada, a 10 metros de él. Durante un largo rato, el confundido asesino se quedó mirándolo en silencio, casi como si se preguntara si estaba soñando. Cuando el timbre se detuvo, solo para empezar de nuevo rápidamente, Atsuchi finalmente se levantó y, después de mirar con cautela alrededor de la calle vacía, caminó hacia el teléfono y contestó. ¿Quién diablos llama? Gruñó el hombre con solo un pequeño toque de nerviosismo, toda la situación parecía sacada de alguna extraña película de terror. Ah, Johnny. ¿Ha pasado un tiempo, no? Una voz suave resonó a través de la línea, haciendo que el asesino se congelara y casi soltara el teléfono. Es casi un placer volver a escuchar tu voz. Casi. En otro lugar, el hombre que todos en SAO alguna vez conocieron como Poe sonrió sombríamente, claramente divertido ante el evidente shock barra miedo de su antiguo socio. ¿Vos jefe? ¿De verdad eres tú? Medio gritó Atsuchi con los ojos muy abiertos mientras miraba a su alrededor, ahora claramente en pánico. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo, cómo supiste dónde encontrarme? Ah, eso sería revelador, ¿no es así, Johnny? Pero vayamos al grano. Ahora tengo algunas personas, digamos, influyentes para las cuales trabajo, y están muy interesadas en adquirir el servicios de cierto viejo amigo nuestro, principalmente por el divertido espectáculo lo que montó en, ¿cómo se llamaba, Bullet of Bullets? ¿Qué? ¿Shaksa? Pero él, la comprensión llenó los ojos del hombre mientras se congelaba, sintiendo de repente como si el teléfono en sus manos pesara una tonelada. Dime, Johnny, ¿no te gustaría ir a ayudar a tu viejo amigo? Si logras hacerlo con éxito, no necesitarás seguir corriendo como una rata, por supuesto, incluso cuando sintió que la vacilación y la desesperación dentro de la mente de Atsuchi comenzaban a librar una batalla que ya sabía cómo terminaría, el príncipe del infierno dejó escapar una risa divertida. Parecía que pronto volvería a ser Shoutime, a altas horas de la noche, muy pocas personas seguían despiertas dentro del hospital psiquiátrico cerca de las afueras de Tokio. Dejando a un lado a los pacientes, la mayoría de los cuales ya estaban o habían sido puestos a dormir, sólo el personal mínimo necesario para emergencias y seguridad permaneció despierto y trabajando. Por otra parte, no habría sido una sorpresa que incluso los pocos que todavía estaban allí parecieran mortalmente cansados. Después de todo, con los acontecimientos que ocurrieron en la capital cercana el día anterior, no habían podido descansar en lo más mínimo durante más tiempo del que era saludable, la mayoría de los pacientes no pudieron ser trasladados a otro lugar durante el ataque terrorista. Lo que había hecho que los niveles de estrés se dispararan en todas partes ya que el personal a cargo del edificio temía que les pasara algo. Pero al final no pasó nada. Las autoridades habían despejado la ciudad a altas horas de la noche y el gobierno había hecho un anuncio diciendo que la crisis había sido resuelta y que el plan de los culpables había sido detenido, después de lo cual habían desaparecido y estaban siendo perseguidos activamente. No es que a la mayoría de la gente allí realmente le importara, y estaban seguros de que a la mayoría de los que estaban ansiosos por regresar a sus hogares tampoco les importaba. Aquellos que lo hicieron, sin embargo, habían iniciado interminables rumores y teorías de conspiración sobre lo que había sucedido exactamente, lo que realmente había sucedido y lo que el gobierno estaba tratando de ocultar, todo esto pasó por la mente del hombre aburrido sentado en la recepción, con la mirada fija en alguna vieja película de terror que se proyectaba en el televisor. De repente, su atención se desvió de la escena de los adolescentes indefensos atrapados en un edificio abandonado con el monstruo cuando escuchó el sonido de pasos que se dirigían hacia él. El guardia de aspecto cansado se detuvo cerca de él, suspirando mientras dejaba una bandeja vacía sobre el mostrador. Hombre, te lo juro, este trabajo me va a deprimir hasta la muerte. Debería haber escuchado a mi madre cuando me dijo que estudiara más en la escuela secundaria, al menos solo estás aquí por las noches, cuando la mayoría de ellos duermen. Resopló el recepcionista mientras negaba con la cabeza. Lo juro, entiendo que estos tipos están enfermos, y la mayoría de ellos son bastante inofensivos la mayor parte del tiempo, pero algunos de ellos, brr, solo pensar en eso me hace estremecer. Oh, sí, eso me recuerda, sus ojos de repente contenían una chispa de interés, el guardia miró hacia su compañero de trabajo antes de comenzar a susurrar. Ese tipo, el raro de la habitación 230, 230? Shinkawa? Uf, ¿ves? Ese es uno de los que no quería pensar. Gimió el hombre mayor mientras se agarraba la cabeza, pareciendo muy molesto. Era un desastre cuando lo trajeron aquí, y solo asegurarse de que siguiera con vida fue una jodida odisea durante días. Luego, se vuelve catatónico y apenas reacciona, pero cuando te acercas puedes jurar que te están mirando con esos siniestros ojos suyos, sí, bueno, lo que estaba diciendo, ¿son ciertos los rumores? ¿Lo que dicen los otros cuidadores? Preguntó el guardia con una mirada emocionada, su mirada moviéndose a todos lados como para asegurarse de que nadie los estuviera espiando. ¿Qué has oído exactamente? Cuestionó la recepcionista repentinamente sería con los ojos entrecerrados. Que no hay registros sobre el motivo por el cual fue trasladado aquí de la nada y que sus expedientes son altamente clasificados y que algunos hombres del gobierno estaban con el grupo que lo trajo aquí. Respondió rápidamente el joven. Y. ¿Qué piensen que es él? El monstruo de la bala de balas. Arma de la muerte. SHH. ¿Qué diablos, hombre? No digas ese maldito nombre en voz alta. Guiñó la vieja recepcionista mientras miraba a su alrededor, antes de arrastrar rápidamente al joven guardia hacia él, con ojos serios. Oye, no sé cómo empezó ese rumor, pero sería mejor que intentaras ignorarlo, ¿vale? No conozco los detalles porque nos dijeron específicamente que no hiciéramos preguntas sobre ese tipo. Como sea está pasando con él, es mejor que no lo sepa. Pero, los demás dijeron que lo encabezaron diciendo ese nombre varias veces, cuando estaba todo loco. Y a veces juraría que lo escuché también, al pasar cerca de su habitación. Argumentó el hombre con el ceño fruncido. Ya sabes, ese tipo súper fuerte que lo venció. Kirito. No sé nada sobre eso, ni voy a juzgar o hacer teorías locas sobre uno de los pacientes aquí solo porque repitió un nombre que por lo que sabemos acaba de escuchar en internet. Lo interrumpió la recepcionista con tono molesto, girándose nuevamente para mirar el televisor. Ahora ve y termina tu maldito turno ya. Está bien, está bien, no hay necesidad de toda esa hostilidad. Cielos, sacudiendo la cabeza con resignación, el guardia comenzó a alejarse. Aunque no puedo discutir sobre la parte de los ojos. En serio, esos ojos rojos suyos son realmente esperuznantes, su cabeza se giró hacia el hombre más joven, la repentinamente pálida recepcionista lo miró en estado de shock, justo cuando el monstruo de la película en la pantalla captó a uno de los pobres protagonistas. Espera, ¿qué dijiste sobre sus ojos? En lo profundo del hospital psiquiátrico, en una habitación con una etiqueta que anunciaba 230. Shinkawa Shoguchi, la forma silenciosa de un joven estaba acurrucado en silencio en una esquina, mirando todo y nada mientras murmullos sin sentido escapaban de su boca. Entonces, de repente, su mirada se dirigió hacia el techo, como si mirara algo que no estaba allí. Ah, aquí, ri, sin cesar se repetía la única palabra ligeramente comprensible en medio de los locos susurros. Finalmente, después de meses de oscuridad interminable y constantes imágenes inquietantes, en el fondo de la mente de quien una vez fue conocido como Shaksa de ojos rojos, algo se desmoronó, como una profundidad de desesperación y oscuridad que ningún ser humano debería. Se alcanzó. En la habitación repentinamente silenciosa con paredes acolchadas, el sonido de algo goteando en el suelo fue tan fuerte como un disparo. En la oscuridad, un rostro miraba hacia la puerta, la sangre goteaba lentamente por su rostro como lágrimas carmesí. En medio del rincón negro, sus ojos repentinamente rojos brillaron como luces del olvido. Aquí, ri, to, de repente, las cosas ya no iban bien en el mundo, sentado en silencio en una silla mientras miraba varias pantallas de computadora anormalmente grandes, Seijiroki Cuoka leyó los últimos informes sobre los eventos que habían tenido lugar el día anterior. Fue sorprendente, para ser honesto, que poco más queridos menores y algún que otro pequeño robo hubiera ocurrido después de la locura del ataque terrorista contra la capital. Dejando a un lado los problemas que surgieron con la evacuación improvisada y la siguiente orden para que la gente regresara a casa, las cosas habían sido extrañamente pacíficas incluso cuando la capital quedó medio abandonada. Por supuesto, esto puede haber tenido que ver con los muchos rumores de algunos testigos sobre cierto justiciero corriendo en la bicicleta de su jefe, golpeando a cualquiera que viera tratando de cometer un crimen y ayudando a aquellos que veía. En problemas durante el incidente, el capetsi de Kit actúa solo y la chica de la bicicleta no se ve por ninguna parte, ¿eh? Murmuró el hombre de gafas mientras soltaba una risita, como si pensara en una broma personal. Honestamente, a veces realmente no te entiendo, Kirigaya-kun, volviendo la cabeza hacia otra pantalla, la mirada del oficial se agudizó al recordar el informe que tuvo que remitir a sus superiores esa misma mañana, una vez terminadas todas las investigaciones sobre los hechos, y que posteriormente dieron una versión pública de los hechos al general. Populazo. Ayudó que la mayoría de ellos creyera que realmente había sido un ataque terrorista, a pesar de los informes oficiales que su departamento había hecho y las pruebas, aunque escasas, que había mostrado. La mayoría de los políticos realmente no querían aceptar el hecho de que pudieran aparecer inteligencias artificiales locas y, al parecer, de repente intentar conquistar el mundo. Es mejor que algunas cosas permanezcan en la ficción, incluso cuando no hace mucho un lunático había intentado desarrollar un lavado de cerebro real usando tecnología de realidad virtual, y antes de eso, un hombre atrapó a 10.000 dentro de un juego de la muerte. Por otro lado, los pocos que creían que había sucedido algo surrealista estaban más que ansiosos por aportar más fondos a su proyecto. Todo parecía tener un lado positivo. Especialmente teniendo en cuenta lo que sus equipos, los primeros en llegar a la zona cero, habían encontrado y recuperado, Kikukun. De repente vino una voz curiosa desde la entrada, haciendo que Kikuoka se diera vuelta para ver una figura familiar parada en la entrada de la habitación. ¿Sigues trabajando allí? Sí, alguien necesita asegurarse de que nuestro papeleo esté hecho, Takeru. Uno no lo diría por su apariencia, especialmente con el cabello rubio blanqueado que se alzaba como una colina de espadas, la camiseta con su color descolorido o los jeans de tres cuartos y las zapatillas de deporte con las suelas dañadas. Las gafas de montura redonda tampoco ayudaron mucho, pero Iga Takeru era un genio. Uno que podría revolucionar el mundo de muchas maneras. No es sorprendente, dado que había ido a la universidad con Callaba Akiko y Kuhiro Rinko. Y, más adelante en su vida, había trabajado en el mismo laboratorio de la universidad en el que el padre de la realidad virtual y Sugou Noboyuki habían sido los prodigios. Siempre había admirado la grandeza de quienes lo rodeaban. Y, por esas y otras razones personales, quería ayudar a cambiar el mundo. Que era exactamente en lo que estaban trabajando en ese lugar, posiblemente la instalación más secreta y una de las más protegidas de todo el país. Sí, di eso como si fueras tú quien hace la mayor parte del trabajo. Se burló Takeru mientras negaba con la cabeza, caminando hasta estar al lado de su amigo. Aún no estoy seguro de si lo que hicimos fue una buena idea, Kikuoka. El cambio repentino en el tono del hombre normalmente manso hizo que el oficial se detuviera y se volviera hacia él, con una expresión seria y decidida en su rostro. Tenía que hacerse. Sabes que los nuevos fondos han venido con presión para que nos apresuremos. Y el problema inesperado con los Fluglings ya nos ha retrasado más de lo que jamás pensábamos, sin importar cuánto acelerado tiempo que utilizamos. Volviendo su rostro hacia una pantalla muy específica, que mostraba otra habitación de la instalación, mostrando una pieza de hardware de aspecto dañado y varias personas tomando notas o conectando cables a ella, usando terminales portátiles para revisar sus sistemas. Además, realmente no mentimos a nadie. Todos los demás servidores habían sido destruidos o dañados sin posibilidad de reparación en ese misterioso incendio, en la sala de investigación, la forma de la pieza de hardware medio quemada tembló por un momento, mientras se le daba energía a intervalos, mientras se usaban computadoras de primer nivel para analizar, copiar e intentar reparar todos los datos que contenía. Excepto por ese. Terminó secamente el rubio mientras miraba inquieto a su jefe. En serio, Kikukun, sabes que no sólo estamos arriesgando nuestros trabajos si descubren que lo tomamos, sino que literalmente estamos jugando con fuego. Si esa cosa fuera siquiera la mitad de peligrosa de lo que dicen esos rumores, es por eso que nos aseguramos de que esos rumores permanezcan así. Sólo rumores. Lo interrumpió Kikuoka con un tono brusco. No había sido fácil, pero con sus recursos habían podido desviar, distraer e incluso agregar suficientes rumores falsos propios para que el hilo en los foros de Halo permaneciera como algo en lo que nadie realmente creería en el gran esquema de las cosas. Si bien no tenía ninguna duda de que una buena parte de los jugadores de Alfeim Online creían que el llamado Kirito había luchado contra una supería para evitar que se apoderara del mundo, seguiría siendo sólo otro de los rumores descabellados que habían plagado e internado desde hace años. Se asegurarían de ello. ¿Vale la pena correr el riesgo? Cuestionó en voz baja a Takeru con una voz pequeña, como si quisiera desesperadamente una confirmación. Como respuesta, el otro hombre con gafas rápidamente escribió algunas cosas en su teclado, mostrando varias imágenes, algunas borrosas y otras claras, que habían sido tomadas por jugadores de Halo. Una niña vestida con una armadura con un murciélago atravesando un ejército con fuerza cada vez mayor, una figura infantil que llevaba una muñeca plateada que sólo dejaba jugadores gritando y aparentemente locos a su paso, altas máquinas mecánicas armadas con todo tipo de armas destruyendo todo a su paso. Camino, y justo debajo de ellos, se mostraron imágenes tomadas del bullet of bullets. Del siniestro e inhumano monstruo que llevaba una capa oscura y sus ojos rojos perforaban el alma. Esto. No importa que, no importa si tenemos que canibalizar la mayor parte del código que queda de esa cosa o si tenemos que llenar los espacios en blanco nosotros mismos, necesitamos obtener la clave en la que creó estas cosas tan fácilmente, como programé esos poderes contra las reglas normales de los sistemas. Murmuró firmemente Kikuoka con un extraño brillo en sus ojos. Puede ser la respuesta que hemos estado buscando. Sacar finalmente el proyecto de su estado de estancamiento. Entonces volveré a trabajar en ello. Respondió el rubio antes de darse la vuelta, deteniéndose por un momento después de dar unos pasos. ¿Qué debo hacer si, quiero decir, cuando termine? Compile el programa obtenido y cárguelo en el inframundo. Declaró el otro hombre con gafas mientras cruzaba las manos y los dedos entrelazados debajo de la barbilla. Es hora de acelerar nuestro progreso. Con un último asentimiento, Takeru se fue, dejando una vez más a Kikuoka solo en la habitación. En silencio, el hombre miró fijamente la única pieza que había sido salvada del fuego que había destruido y consumido la mayoría de los servidores utopía, pensando en Kono, como habían informado sus agentes, la única razón por la que esto había sucedido era porque alguien desconocido había apagado el primer incendio que se había producido, reduciendo los daños al mínimo en comparación con cualquier otra pieza de hardware del almacén. Lentamente, el oficial movió su mano debajo del escritorio en el que estaba sentado, sacando el largo trozo de tela blanca medio quemado que sus agentes habían recuperado. La capa destruida parecía mirarlo fijamente, como si lo juzgara. Kikuoka tomó una decisión. Después de todo, iban a necesitar a alguien real para probar verdaderamente la interacción humana con los Flugtlik, mientras tanto, todo estaba oscuro para el fragmento de pensamiento. No podía entender lo que estaba pasando. No era completamente consciente de su entorno. Después de todo, el 99% de sus sistemas habían sido destruidos, y lo que quedaba estaba demasiado dañado para encontrarle sentido. Solo quedaban dos cosas, y una de ellas estaba actualmente en proceso de análisis, los pocos sistemas que permanecían unidos a ella eran masacrados y ensamblados una y otra vez como un ciclo sin fin. El programa roto solo sabía que estaba relacionado con una historia y sus personajes. Uno sobre un hombre que podía vencerlo todo de un solo golpe, lo otro, sin embargo, era algo extraño y preocupante. Fue un pensamiento, se podría decir. Uno incompleto, pero que se repitió hasta el infinito, de forma casi agónica, a través del código del programa. Lo lamento, lástima, pensó incoherentemente el programa, que no podía recordar a quién o por qué se arrepentía. Y eso le dolió, de una manera terriblemente dolorosa, aunque no supiera qué. El programa sufrió graves daños. Fue un milagro en sí mismo que todavía existiera, como si solo fueran frágiles pedazos de vidrio unidos de manera dolorosa. Ya debería haber fallado, apagarse a pesar de los esfuerzos de los humanos que básicamente lo diseccionaron por el conocimiento que escondía, pero simplemente no fue así. No murió. No podría morir. Como si alguna fuerza superior lo prohibiera desde la paz del olvido como castigo por, algo, cuando Higatakeru volvió a trabajar en la computadora dañada, en el momento en que activó su propia terminal portátil, se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos mientras, por un instante, un mensaje retorcido aparecía en su pantalla, antes de desvanecerse y dejar solo la pantalla habitual mostrando el progreso de la recuperación de datos del hardware que tiene delante. El rubio hacía que sus compañeros de trabajo hicieran varias pruebas e incluso escanearan por completo su terminal portátil, pero, al final, no apareció ninguna evidencia de que el mensaje hubiera existido. Finalmente, el genio se vio obligado a atribuirlo a su imaginación cansada y sobrecargada y continuar con su trabajo. Después de todo, recuperar lo que necesitaban de los restos del sistema cardinal original era una tarea muy difícil. Aún así, casi podía sentir un extraño escalofrío recorriendo su espalda, recordando las palabras que había leído en su pequeña pantalla, aunque solo fuera por un breve instante. ¿Por qué no puedo morir? En su trono sobre todo, destino apartó su mirada de ese universo maldito. Está hecho. En silencio, el absoluto vio como los hilos del futuro en esa parte específica del omniverso, que había sido mucho más claro en comparación con el universo prime de ese multiverso, se tornaron de un gris oscuro y luego de un tono negro. Se había visto obligado a abusar de sus habituales lagunas hasta extremos como nunca antes se había visto obligado a hacerlo, pero había sido necesario. La realidad estaba tan dañada que ya había empezado a sangrar por sus bordes. El mundo ya estaba empezando a reflejar esto de varias maneras preocupantes, que solo empeorarían aún más si no se tocaban. Incluso usar lo que quedaba de la existencia insignificante que se había acercado más a neutralizar la anomalía era aceptable, pero el uno sobre todo sabía que probablemente no sería suficiente. Muerte estaría indignada sin duda, al haberle negado otra existencia que debería pertenecer nuevamente a ella, del mismo universo, pero a destino no le importaron los caprichos de su hermana en ese momento. Era necesario tomar medidas drásticas. Sería necesario convocar a sus hermanos y celebrar una reunión. El equilibrio del universo no podría haberse amenazado por un universo único e insignificante. Si el último de sus intentos de romper la anomalía fracasara, purificación tendría que ser promulgada. Sabía que vida probablemente argumentaría en contra de ello, pero importaría poco si muerte se pusiera de su lado, lo que sin duda haría después de que la anomalía le hubiera robado una existencia que por derecho le pertenecía, dañando aún más la realidad. Al hacerlo. A tiempo y espacio no les importaría, como siempre, ponerse del lado de los absolutos más antiguos por defecto. Después de todo, los gemelos eternos sólo se preocupaban por el equilibrio y el mantenimiento del gran vacío. El único problema, sería destino. Al pensar en el menor de sus hermanos, el uno por encima de todo sintió que sus ojos metafóricos se entrecerraban. Todo debería haber terminado en el momento en que la existencia corrupta separó la anomalía del regalo que le había dado hace mucho tiempo. No había forma física para que el humano recuperara su conexión con él. La anomalía debería haber sido neutralizada. En cambio, contra todo pronóstico, el humano había hecho lo imposible y, utilizando el medio original con el que destino jugó con su destino al principio, recuperó su don y triunfó una vez más. Sólo la interferencia de otro absoluto podría haber permitido que esto sucediera. Después de todo, las reglas prohibían a destino usar su omnisciencia sobre sus hermanos. Y eso también significaba que no había pruebas de que el más joven hubiera hecho algo que literalmente podría considerarse una traición contra todo lo que representaban, contribuyendo a dañar aún más el equilibrio que se suponía debían preservar. La obsesión de Destiny con los seres inferiores había sido preocupante durante demasiado tiempo, pero ninguno de ellos podía imaginar que había llegado a esto. Por supuesto, nunca confesaría que había hecho tal cosa, lo que significaba que, con el apoyo de la mayoría de los demás, se vería obligado a probar también la purificación. Asintiendo para sí mismo, el mayor de los absolutos se reclinó nuevamente en su trono. De repente, sin previo aviso aparente y nada que indicara que se había hecho algo, algo se manifestó detrás de ello. No había palabras o conceptos que pudieran describir la construcción, pero estaba por encima de la comprensión divina o incluso cósmica. Si tuviera que ser simplificado para que algo como los humanos lo entendieran, podría haber sido llamado algo parecido a un reloj de arena. Y en ese lugar donde el concepto de tiempo no existía, los granos metafóricos comenzaron a caer, silenciosos y para nunca ser detenidos. Destino llamó a sus hermanos, todos los preparativos están completos. Ahora sólo quedaba por ver, se rompería la anomalía bajo la pesadilla que le esperaba. O finalmente tendría el placer de aplastar toda su porción de realidad como el cáncer universal en el que se había convertido. Pase lo que pase, sin duda sería interesante verlo, One Punch Gamer. El fin continuará, en, OVC. Chains of Fate.